Te doy la bienvenida al curso integral de Kotlin Multiplatform. En este curso vas a aprender todo lo que necesitas para crear tus aplicaciones multiplataforma desde cero utilizando Kotlin. Además vamos a utilizar todas las librerías que ya conoces y adoras de trabajar en Android y las vamos a adaptar para trabajar en multiplataforma. Aquí vas a ver cómo crear una aplicación en Android y otra en iOS compartiendo todo el código escrito en Kotlin. Pero aunque aquí no nos centraremos en ello, todo lo que vas a ver te servirá también para escritorio y para web. ¿Cuál va a ser el objetivo? Vamos a crear una aplicación en Compose Multiplatform que se va a ejecutar en todas las plataformas. De tal forma que estaremos compartiendo tanto la lógica de negocio como la interfaz de usuario. Luego al final del todo haremos la UI de iOS nativa para que veas que todo lo que hemos utilizado se podría utilizar también si quieres hacer la interfaz exactamente como la desarrollarías en una aplicación de iOS nativa. Pero compartiendo absolutamente toda la lógica de negocio desde el ViewModel en adelante. ¿Qué vamos a ver aquí? Empezaremos con una aplicación sencilla donde vamos a crear un maestro detalle. La típica aplicación donde tenemos un listado de elementos y cuando hacemos clic sobre uno de ellos navegamos al detalle. El primer punto en el que nos centraremos es en cómo cargar imágenes y para ello utilizaremos Coil. La librería que se utiliza en Compose para Android y que ahora también tiene soporte multiplataforma. En los siguientes pasos desarrollaremos la aplicación para tener ese maestro detalle completamente funcional y perfectamente integrado en cada uno de los dispositivos. Utilizando Material 3, barras de estado transparentes, todo lo que esperarías en una aplicación moderna. Posteriormente le añadiremos ViewModels, pero no un ViewModel cualquiera, sino vamos a utilizar los ViewModels de Android que recientemente también han sido portados a multiplataforma de manera oficial por el equipo de Android. Por tanto, si ya conoces desarrollo Android, todo lo que conoces de Android lo podrás usar directamente en Compose Multiplatform. Además de los ViewModels, también implementaremos la navegación con la librería de Compose Navigation que ya conocerás de Android y que podemos ya a día de hoy utilizarla en Compose Multiplatform. Nos conectaremos a una API usando Cator Client y para la persistencia local utilizaremos Room. Sí, sí, la librería que conoces de desarrollo Android la podrás utilizar también para desarrollar aplicaciones multiplataforma y aquí te enseñaré cómo. Una vez que tengamos esto, integraremos Inyección de Dependencias, en este caso utilizaremos Coin, que nuevamente de las librerías populares que se utilizan en Android es la única que tiene soporte multiplataforma y verás cómo de sencillo es proveer las dependencias utilizando Coin. Después seguiremos evolucionando la aplicación, aprovechando toda la reactividad que vamos a montar en la capa de datos y finalmente lo integraremos con la petición de permisos. Vamos a pedir el permiso de localización en las dos plataformas y recuperar la región. Para enviársela a la petición de la API. Todo esto compartiendo la máxima cantidad de código posible y yéndonos a la plataforma concreta cuando tengamos que hacer algo específico de ella. Por supuesto nos apoyaremos en librerías existentes siempre que sea posible. Y finalmente, como te decía, para que veas que todo lo que has aprendido lo puedes utilizar incluso aunque desarrolles las interfaces de forma nativa, vamos a implementar toda la UI en SwiftUI y la vamos a conectar con los ViewModels de Android para que a partir de ese punto todo el resto del código siga siendo compartido y escrito en Coldin. Como ves, tenemos un camino largo pero apasionante por delante, así que dejémonos de palabras y empezamos. Antes de empezar a trabajar necesitas tener instaladas todas las herramientas necesarias para desarrollar en Coldin Multiplatform. Para ello lo que vamos a hacer es irnos directamente a la referencia de Coldin Multiplatform y hablar sobre los pasos que hay que seguir para hacerlo. Lo primero que necesitas hacer es instalar todas las herramientas necesarias para el desarrollo en Coldin Multiplatform. Lo primero que tienes que instalar, si no lo tienes todavía, es Android Studio. Para ello te vas a la página de developer.android.com barra estudio y desde aquí puedes descargarte la última versión de Android Studio. El siguiente paso sería instalarte Xcode. Si quieres ejecutar aplicaciones de iOS en tu máquina con macOS necesitas instalarte Xcode si no lo tienes ya. Por otro lado necesitarías instalarte el JDK. Una forma de comprobar si lo tienes es irte al terminal. Yo lo voy a hacer desde Android Studio, pero lo puedes hacer desde cualquier sitio y hacer Java Version. En mi caso tengo el OpenJDK 1707. Por otro lado necesitas instalar el plugin de Coldin Multiplatform. Para ello si te vas a las preferencias de Android Studio en Plugins, en el Marketplace debes buscar el plugin Coldin Multiplatform. Yo en mi caso ya lo tengo instalado, pero si no lo tienes lo instalarías desde aquí. Y como último paso se instalaría el plugin de Coldin, pero bueno, a día de hoy el plugin de Coldin ya viene instalado y en la última versión en todos los entornos de desarrollo de JetBrains, incluido Android Studio. Así que este paso incluso te lo puedes saltar. Finalmente para comprobar que todo está instalado correctamente podrías utilizar la herramienta de KeyDoctor. Para ello te la instalas haciendo Vue Install KeyDoctor. Esta herramienta solo está disponible en macOS, así que en Windows tendrás que seguir simplemente los pasos. Aquí en mi caso ya me dice que la tengo instalada, pero si tú no la tuvieras te instalaría KeyDoctor. Y para ejecutarlo simplemente llamamos al comando KeyDoctor. Y aquí me está haciendo una comprobación de todos los pasos que habíamos visto previamente. Voy comprobando si tengo Java, Android Studio, Xcode y CocoPots. En realidad CocoPots es opcional, así que incluso en el caso de que no te saliera el check podrías trabajar con ello. Pero bueno, en este caso vemos que lo tenemos todo instalado. Con estos simples pasos ya lo tenemos todo listo para empezar a trabajar en nuestro proyecto en Coldin Multiplatform. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Y para ello lo más sencillo es utilizar el Coldin Multiplatform Wizard que nos da JetBrains y que podemos acceder a partir de kmp.jetbrains.com. Nos pedirá un nombre de proyecto. Yo lo voy a llamar KMP Movies. Y le añadimos un identificador de proyecto. Le puedes poner el que quieras. Y aquí nos permite elegir entre los distintos targets o plataformas que vamos a soportar. Y también en el caso de iOS si vamos a compartir UI o no vamos a hacerlo. Originalmente lo que vamos a hacer es compartir UI y vamos a desarrollar la UI de Android y de iOS en Compose Multiplatform. A día de hoy Compose Multiplatform para iOS está en beta. Y por tanto su API ya es estable aunque puede ser que todavía nos encontremos algunos bugs. Puede ser que si ves este curso en el futuro eso haya cambiado. Así que le damos a descargar y esto nos descargará un zip en descargas que lo que tenemos que hacer es descomprimirlo. Ahora nos iremos a Android Studio para abrirlo. Aquí tienes que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que el entorno de desarrollo que se supone que es el oficial para crear aplicaciones en Coldin Multiplatform es Fleet. ¿Por qué? Porque Fleet soporta Swift y por tanto su objetivo es que podamos desarrollar todo un proyecto de Coldin Multiplatforma sin cambiarnos de entorno de desarrollo. La realidad es que a día de hoy Fleet todavía es un poco inestable y sin embargo Android Studio nos da algunas ventajas extra. Por eso voy a desarrollar el proyecto en Android Studio pero salvo porque Fleet tiene una interfaz un poco diferente el proceso sería exactamente el mismo. Así que si quieres hacerlo con Fleet puedes hacerlo. El segundo punto es que para ejecutar aplicaciones en iOS necesitas una máquina que tenga macOS y tienes que tener instalado SCode. Por tanto si no se necesitan las condiciones solo vas a poder ejecutarlo en dispositivos Android. Por otro lado si quisieras hacerlo en escritorio o en web perfectamente podrías ejecutarlo en esas plataformas. Dicho esto vamos a abrir el proyecto, nos vamos a las descargas, elegimos el KMP Movies o como tú lo hayas llamado y le damos a Open. Esto nos abre el proyecto en una ventana de Android Studio y lo dejamos que compile y que descargue las librerías que necesite en este punto. Con esto ya podríamos ejecutarlo en Android. Aquí lo tenemos y podríamos hacer lo mismo en iOS. Y aquí tenemos la misma aplicación ejecutándose. Pero antes de avanzar vamos a organizar un poco nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es actualizar las versiones. Para ello nos vamos a Gradle, a Lips Versions Tommel y vamos a actualizar las versiones que estén antiguas. Por ejemplo la de App Compact la cambiamos a 1.7.0, Compose Plugin la cambiamos a 1.6.11 y el Android Gradle Plugin que lo podemos cambiar hasta la versión 8.3.2 que a día de hoy es la última en la que se ha probado Kotlin Multiplatform y por tanto la última que soportan. También en el build.gradle de Compose App te recomiendo que añadas aquí justo debajo de toda esta parte de las dependencies una task llamada Test Classes. Esta tarea la añadimos porque si no a veces cuando hacemos Make nos da error indicando que esta tarea falta. Si le damos a ejecutar siempre funcionará pero con el Make a veces no y a veces es interesante compilar el proyecto sin llegar a ejecutarlo. Lo siguiente que vamos a hacer es organizarlo por paquetes. Esto es totalmente opcional pero fíjate que aquí en los distintos source sets tenemos código pero el código no está añadido en paquetes en la mayoría de los casos. Fíjate aquí por ejemplo que todo está directamente en la carpeta Kotlin. Como te digo esto es opcional pero yo estoy acostumbrado a tenerlo en paquetes y me resulta un poco extraño no tenerlo así. Así que le vamos a añadir io barra devspert barra kmpmovies y movemos todos los ficheros aquí dentro. Hacemos lo mismo aquí. Este ya existe. Lo movemos aquí directamente. Y hacemos lo mismo en el de iOS main. Nos creamos un nuevo directorio y lo llamamos io devspert kmpmovies o como lo hayas llamado tú en tu proyecto. Esto lo movemos al paquete correspondiente. Y compilamos para asegurarnos de que todo sigue en orden. Muy bien pues ahora que ha terminado de compilar lo que vamos a hacer es borrar todo el código que nos sobra. Todo esto del platform no lo vamos a usar para nada así que lo vamos a borrar. Ya hablaremos de expect y actual en el futuro. Así que podemos borrar este archivo, este archivo y este también. Nos los quitamos y nos vamos a la main activity. En realidad a la application. Y todo el contenido que tenemos aquí también lo podemos borrar. Podemos dejar simplemente text hello world. Y si ejecutamos esto veremos ese texto en nuestra aplicación. Toda esta parte del greeting también la podemos borrar porque ya no la vamos a usar para nada. Vale, aquí lo tenemos. Perfecto. Y el último paso que necesitamos hacer para empezar a trabajar es activar material 3. Por alguna razón que no entiendo todavía siguen usando material 2 en la plantilla del proyecto cuando material 3 ya está estable desde hace un montón de tiempo. Por tanto vamos a cambiar esto y esto nos va a implicar también hacer cambios en algunas de las dependencias. Así que nos vamos a la application y aquí donde antes teníamos las dependencias de material 2 tenemos que añadir las dependencias de material 3. Y vamos a ejecutar por si acaso pero en principio ya lo tendríamos todo. Aquí no vemos gran cosa porque nos hemos quitado la top bar y todo esto pero ya estamos usando material 3. Con esto ya hemos preparado nuestro proyecto para empezar a trabajar y vamos a empezar a crearnos una home básica con la que podamos empezar a trastear y ver algunas cosas. Para crear la interfaz como ya bien sabes vamos a utilizar Jetpack Compose. Así que si no tienes conocimiento sobre cómo utilizar el sistema de interfaces declarativas de Android y que ahora como ves se puede utilizar perfectamente y de la misma forma en Coldi Multiplatform. Te animo a que le eches un vistazo a nuestra formación Compose Expert. Te voy a dejar el enlace en la descripción porque además puedes acceder de forma totalmente gratuita al primer módulo que son más de 3 horas de contenido que incluyen todas las bases. Así que si quieres entender un poco mejor cómo funciona todo lo que vas a ver aquí te animo a que vayas a verlo. Entonces para crear nuestra pantalla en Compose Multiplatform lo que tenemos que hacer es irnos a la application. Este app es la ruta de entrada de Compose Multiplatform. Luego cada uno de los targets o cada una de las plataformas lo llamará de formas diferentes para engancharse con el sistema nativo. Pero a partir de aquí ya nos olvidamos y todo el código que hagamos será multiplataforma. Así que bueno lo primero que vamos a hacer aquí es crearnos un Surface que en Compose es el que nos permite gestionar los colores de la UI en función del tema que esté seleccionado en el dispositivo. El tema claro o el tema oscuro. Y vamos a hacer que ocupe todo el tamaño de pantalla. Después vamos a añadir un Lazy Vertical Grid que va a incluir un listado de películas. La aplicación que vamos a hacer es un listado de películas que descargaremos en el futuro de una API y podremos hacer clic en cada una de ellas e ir al detalle. Para crear un listado que tenga tanto filas como columnas utilizamos un Lazy Grid y en este caso lo utilizamos vertical para poder hacer scroll desde arriba hacia abajo. Aquí le vamos a decir que para las columnas utilice Grid Cells Adaptive con 120 dp. Esto quiere decir que cada columna ocupará como mínimo 120 dp pero que utilizará todas las columnas que sean necesarias para ocupar todo el espacio disponible. Le vamos a añadir un Padding al contenido para que no esté pegado a los bordes y una separación entre cada uno de los elementos horizontalmente y verticalmente. Y aquí definimos los elementos que vamos a utilizar. En nuestro caso lo que vamos a mostrar es un listado de películas como hemos dicho así que vamos a crearnos la dataclass Movie y vamos a añadirle un identificador, un título y un póster. Además de momento nos vamos a crear un listado de películas de mentira. Vamos a crearnos aquí por ejemplo 100 películas con esta estructura, un identificador que va a utilizar el número que le pasamos por aquí. La película se va a llamar Movie y el entero por el que vayamos. Y vamos a utilizar la página de Pixum Photos que nos va a dar fotos de muestra para poder cargarlas. Y aquí esto sería ID. ID igual a IT. Con esto nos podemos ir aquí de nuevo y hacer Items. Entonces elegimos la que recibe una lista y le decimos Movies. Le vamos a dar una clave para que pueda ser más eficiente conociendo la clave que se corresponde a cada elemento. Y aquí vamos a crearnos otro Composable llamado MovieItem que reciba la Movie. Entonces nos creamos debajo un Composable que lo llamamos MovieItem y al que le pasamos la Movie. Inicialmente nos vamos a crear una columna con de momento un Box que va a representar la imagen de la película, pero que de momento no la podemos cargar porque todavía no hemos utilizado la librería de imágenes. Y le vamos a añadir aquí un Modifier que defina el tamaño de esta caja. Le vamos a decir que ocupe el ancho que tenga disponible, que es el que le va a dar el Lazy Vertical Grid debido a esta configuración. Y le vamos a decir que de Asper Ratio utilice dos tercios. De esta forma siempre mantendrá una altura relacionada con la anchura que le dé la propia columna. Le vamos a decir que coja una forma, que sea la Shapes Small, para que de esa forma tenga los bordes un poco redondeados. Esta es una forma que nos da el propio tema de Material. Y le vamos a poner un fondo que puede ser, por ejemplo, MaterialTheme.ColorSchem.Primary. No os da igual este color. Vamos a darle PrimaryContainer para que sea un poco más claro. Pero es simplemente para ver dónde luego irá la imagen cargada. Y luego le vamos a poner un texto que va a tener de texto el Movie.Title. De estilo le vamos a añadir MaterialThemeTypography.BodySmall. Número de líneas lo vamos a dejar que solo pinte una línea. Y en el Modifier le vamos a añadir un Padding para que nos deje espacio alrededor del texto. Vamos a ejecutar para ver cómo va esto. y aquí lo tenemos. Vemos nuestro listado de elementos, podemos hacer scroll sobre él y tenemos el hueco de la imagen que luego cargaremos gracias a una librería. Nuestro paso ahora va a ser ese. Vamos a utilizar la librería de Coil, que es la librería habitual que se utiliza en Jetpack Compose y que desde hace un tiempo tiene soporte para Compose Multiplatform. La versión que tiene este soporte es la 300 que en el momento de grabar este vídeo está en Alpha 06. Por tanto, es posible que todavía reciba algunos cambios antes de lanzarse a la beta, pero en cualquier caso ya es completamente funcional y te voy a enseñar cómo usarla. Para ello nos vamos al List Versions Tommel y tenemos que añadir por un lado la librería de Coil, que hemos dicho que vamos a usar la versión 300 Alpha 06 y por otro lado para realizar esta carga Coil va a utilizar como cliente Cator, que es exactamente el mismo cliente que vamos a utilizar luego para hacer las peticiones en red. Así que nos viene genial añadirlo ya. Vamos a añadir la versión 2.3.11 de Cator, aunque ya hay una beta de la versión 3, así que no tardaremos mucho en verla. Las librerías que vamos a necesitar son las siguientes. Por un lado, Coil para Compose, que sería group igual a ioCoilKT. Es prácticamente esto que me está recomendando aquí, solo que la versión de Coil 3 la encontramos bajo ioCoilKT.coil3 y el nombre sería Coil Compose, la versión Coil. Como te comentaba, a diferencia de Android que ya utiliza un cliente concreto por detrás, en Coil necesitamos definir el cliente que vamos a usar para cargar las imágenes y en este caso vamos a utilizar Coil Network Cator, que sería esta, ioCoilKT Coil 3, Coil Network Cator y la referencia Coil. Después hemos dicho que necesitamos el cliente de Cator. Para ello añadimos el cliente de Cator Core, que es la librería principal de Cator, donde tiene la funcionalidad básica y luego Cator funciona con distintos motores en función de la plataforma en la que se ejecute. Por tanto, tenemos que añadir el cliente para Android y el cliente para iOS. El cliente para Android utiliza OKHTTP, así que vamos a añadir CatorClientOKHTTP. Aquí lo tenemos y el de iOS que sería el cliente Darwin, CatorClient Darwin y utilizaríamos el CatorClient iOS. Si estuviéramos haciendo Compose para escritorio también podríamos utilizar OKHTTP y en Compose para web necesitamos utilizar la versión 3.0.0, que es la única que soporta WebAssembly y hay que utilizar un cliente diferente. Luego nos vamos al build.gradle del módulo ComposeApp y en el Common Main añadimos tanto Coil como Cator. Primero vamos a hacer una sincronización para tener las dependencias que acabamos de definir en el tommel ya disponibles y haríamos Implementation, Lips Coil Compose y la de Cator, Implementation, Lips CatorClientCode. Además también tendríamos que añadir la de Network de Cator. Finalmente en Android añadimos el cliente de OKHTTP de Cator y en iOS añadiríamos el cliente que en este caso es el de Darwin. Lo único que faltaría en cuanto a configuración que no se nos olvide es ir al Android Manifest y añadir el permiso de Internet. Con esto ya podríamos irnos al MovieItem y sustituir el box por una imagen. Para ello utilizamos el Composable Async Image que nos da la librería y le añadiríamos en el model el Movie.Poster. Al ContentDescription le podemos añadir por ejemplo el Movie.Title y en el ContentScale le decimos que haga un Crop por si no cabe entero que recorte la parte que sobre. Finalmente añadiríamos el Modifier donde le decimos que ocupe todo el ancho disponible, el aspect ratio de dos tercios que hablamos antes y la forma que también le estábamos aplicando al box. Ejecutamos esto y vemos aquí que las imágenes ya se nos están cargando correctamente. Podemos comprobar lo mismo para iOS y aquí podemos ver cómo también se ha cargado para iOS. Hay una parte que es opcional que es para definir cómo queremos que se comporte el Builder por defecto, por no tener que estar repitiendo el Builder en cada uno de los Async Image. Para hacerlo nos podemos venir aquí y decirle Set Singleton Image Loader Factory. Por aquí nos llega el contexto de la plataforma y aquí le decimos Image Loader.Builder, le pasamos el contexto y con el punto Build se construiría. Pero además le podemos añadir configuraciones extra. Por ejemplo si queremos que siempre haga un efecto de crossfade cuando carga la imagen por primera vez le podemos decir Crossfade a True. Y si queremos que también pinte en el log podemos decirle aquí Logger y que use el Debug Logger. Y de esa forma si tenemos algún problema lo podremos ver en el log de las aplicaciones. Esto es experimental así que tendríamos que hacer Optin para Experimental Coil API. Y nada, en principio lo único que veremos que cambiará es que ahora se hace un crossfade cuando se cargan las imágenes la primera vez. Ahí lo tienes. Es muy sutil pero le da un pequeño detalle extra que hace que la UI sea más fluida. Así que como ves con Coil también es sencillísimo cargar imágenes en Compose Multiplatform. Lo configuramos una vez y lo utilizamos en todas partes. Ahora lo que vamos a hacer es seguir avanzando con la aplicación. Vamos a añadirle una top bar. Vamos a incluir la pantalla de detalle. Con todo esto voy a ir más o menos rápido porque aprender Jetpack Compose no es el objetivo de este contenido. Pero por si quieres seguirlo paso a paso que puedas hacerlo. Así que lo que vamos a hacer aquí en el application es añadir un scaffold. Ahora definimos que va a llevar el scaffold pero lo primero que vamos a hacer es añadir el contenido que va a ir dentro. Nos faltaría aplicarle el padding que nos viene por aquí al Lazy Vertical Grid. Se lo vamos a añadir por ejemplo aquí para no liarnos mucho. Y ahora vamos a añadirle una top bar. Para ello a través del argumento top bar utilizamos la top bar a la que le vamos a dar el título del nombre de la aplicación. Para ello en vez de dárselo por aquí se lo vamos a dar directamente a través de los recursos. Los recursos en Compose Multiplatform funcionan muy parecidos a los recursos de Android. Aquí en Compose Resources tenemos que añadir lo que necesitemos. Este drawable ya no lo estamos usando así que lo voy a borrar y a cambio voy a crearme un nuevo directorio llamado values con un fichero llamado strings.xml. Y si nos vamos al rest de Android donde ya tenemos un strings.xml con el nombre de aplicación podemos directamente copiar esto y pegarlo en nuestro nuevo strings.xml. Vamos a hacer el opt-in aquí y lo que tenemos que hacer es compilar porque si no los recursos no se crean. A diferencia de Android que una vez los escribimos en el xml ya los tenemos disponibles. Aquí necesitamos compilar para que nos genere el objeto. Ahora para acceder a él haríamos string resource y accedemos a través del objeto res.string.appname. Si ejecutamos esto veremos que tenemos ya la aplicación con nuestra topbar y que el nombre lo está cogiendo de los recursos. Una cosa que tendríamos que añadir para que esto funcione exactamente como conforman las guías de material 3 es un detector del scroll para que cuando hagamos scroll esto cambie ligeramente de color como dictan las guías. Para hacer esto vamos a añadir aquí un val scroll behavior y vamos a usar el pin scroll behavior. Hay otros como para que cuando hacemos scroll hacia abajo desaparezca la topbar y cuando hagamos scroll hacia arriba otra vez vuelva a aparecer. En este caso la voy a dejar pineada en la parte superior y ya está. Lo que sí que tenemos que hacer es decirle a la topbar que va a utilizar este scroll behavior y al scaffold en el modifier indicarle que en el nested scroll le añada la conexión del nested scroll connection. Scroll behavior nested scroll connection. Esta parte de aquí abajo no serviría. Con esto ya cuando hacemos scroll vemos es muy sutil que cambia ligeramente de color a un gris claro en lugar de utilizar el blanco. Como lo siguiente que queremos hacer es crear la pantalla de detalle lo que vamos a hacer es extraer la home de aquí. Para ello nos vamos a generar aquí dentro del paquete common un nuevo paquete que lo vamos a llamar ui screens y dentro nos vamos a crear un composable llamado screen que nos va a ocultar parte de este código repetitivo. Así que nos creamos aquí un nuevo composable que lo vamos a llamar screen y dentro lo que vamos a hacer es cargar el material theme. Si quisiéramos crear un tema propio para nuestra aplicación sustituiríamos ese tema por este que estamos poniendo aquí que es el genérico surface para que siempre nos haga bien lo de los colores en función del tema claro u oscuro y le vamos a añadir el modifier igual a modifier.fillmasize como teníamos fuera y por aquí le vamos a pasar un content que es el que vamos a incluir dentro del surface. Este content se lo pondríamos al content del surface. Con esto nos volvemos a ir a la application. Si queremos podemos dejar el tema del singleton aquí arriba y toda esta parte de aquí la podríamos sustituir por un screen. Con esto nos sobraría una llave por aquí abajo y todo esto lo podemos extraer a una home screen. Lo voy a extraer aquí home screen que le vamos a decir que es de tipo composable. No queremos que sea privado porque lo vamos a mover a otro fichero y todo este código de aquí nos lo vamos a llevar a un nuevo fichero que lo vamos a añadir en un nuevo paquete que vamos a llamar home. Desde la application copiamos los imports los pegamos aquí, quitamos los que no nos hagan falta y en la application también limpiamos los imports que no necesitamos. Aquí esto no hace falta y ya lo tendríamos. Si ahora volvemos a ejecutar esto deberíamos ver exactamente lo mismo que antes. Vamos a crear ahora la detail screen y para ello la vamos a cargar directamente desde aquí aunque luego no hagamos eso. Detail screen y nos vamos a crear igual que aquí un nuevo paquete que lo llamamos a llamar detail y un nuevo archivo que va a ser detail screen. El detail screen va a ser un composable. Detail screen que va a utilizar un screen y para el que vamos a utilizar por ejemplo la película cero de momento para estructurar todo nuestra UI. Aquí lo importamos y si aquí por ejemplo hacemos text de movie.title, la parte de aquí no la necesitamos, vamos a comprobar que se nos esté cargando correctamente. Vale, aquí tenemos nuestro detail screen y vamos a empezar a trabajar sobre ello. Para ello vamos a añadirle un scaffold que tendrá su top bar en la que le vamos a añadir una top up bar donde el título sería el título de la película. Esto hay que hacer un opt-in para importarlo y le vamos a añadir un navigation icon que nos va a permitir volver atrás en la navegación. Así que le añadimos aquí un icon button que en el onclick de momento no lo vamos a hacer y dentro va a tener un icono donde en el vector de imagen vamos a utilizar icons. Este es un icono que hace el mirror automáticamente en función de si la aplicación se ejecuta left to right o right to left y vamos a utilizar el arrow back. Y luego vamos a añadir como content description un string resource que lo vamos a llamar por ejemplo res.strings.back. Nos vamos a nuestro strings.xml y añadimos un string name back y le decimos aquí por ejemplo go back. Necesitaríamos ejecutar o compilar para que aparezca. Y aquí lo tenemos. Si lo lanzamos veremos que tenemos aquí nuestra top up bar con el botón de navegar hacia atrás que se puede hacer clic sobre él pero de momento no hace nada. Lo que vamos a hacer ahora aquí es añadir una columna column al que le vamos a aplicar el padding modifier igual modifier punto padding y le pasamos el padding que nos viene por argumento y además por si acaso le vamos a añadir un vertical scroll por si el contenido pasara por debajo del final de la pantalla donde le añadimos el estado con remember scroll state. por otro lado nos creamos una async image donde el modelo sería el movie punto poster en el content description le damos el title, en el content scale le damos el crop y para el modifier le añadimos que ocupe todo el ancho y un aspect ratio por ejemplo de 16 novenos finalmente aquí debajo le añadimos un texto donde de momento le vamos a poner el movie punto title modifier sería el padding y en el estilo le añadimos material theme typography punto headline medium lo ejecutamos y ya tenemos un detalle sencillo con el que trabajar. Luego esto más adelante lo mejoraremos. Una cosa de la que te has podido dar cuenta es de que la apariencia en las barras de navegación de los dispositivos no es la más deseada y especialmente en android curiosamente es donde peor se ve. Si nos fijamos aquí en la parte superior se ve esta top bar grisácea cuando las guías de material lo que no se nos recomienda es que el uso de la pantalla sea completo y que tengamos por aquí ocupado con el mismo color blanco y lo mismo por aquí debajo y por el contrario en ios vamos bastante bien. Aún así hay algo que podemos cambiar para que se comporte mejor en todos los casos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar por ios porque es la más sencilla. Si nos vamos aquí a ios app veremos que dentro tenemos un proyecto completo de ios. Si conoces desarrollo de ios esto te sonará si no quizá no tanto pero bueno tenemos aquí la información del proyecto en scout y aquí algo de código que simplemente lo que hace es hacer el puente con compost multiplatform. Si nos vamos aquí a este del content view veremos que aquí es donde se está cargando la vista de compost y a partir de aquí ya todo sería mundo compost. Lo que tenemos que hacer es decirle que ignore el área segura en todos los bordes. De esa forma es compost el que se encarga en pintar en esas supuestas áreas seguras en las que deberíamos tener cuidado para no tapar información de estado ni nada por el estilo. Pero compost ya hará esto por nosotros. Lo mismo y aunque este ya nos viene por defecto nos dice que ignoremos el área segura para el teclado. Esto es porque compost tiene su propio manejador del teclado y por tanto no necesitamos que nos lo gestione el sistema de apple sino que el propio sistema de compost lo hará. Entonces para hacer que esto funcione en android nos tenemos que ir a la mainactivity. Esta preview la podemos borrar no la vamos a usar para nada aunque sepas que lo podrías utilizar para ver las previews de los composables que vas desarrollando pero en nuestro caso vamos a tirar directamente del dispositivo y lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función enable edge to edge justo después de llamar a super on create. Esto lo que va a hacer es que nuestra aplicación pueda pintar hasta los bordes. Con esto para un caso básico como el que tenemos ya lo tendrías pero imagínate que quisieras trabajar con temas claros y oscuros. Ahora mismo no lo tenemos activado porque si selecciona el tema oscuro fíjate que aquí se nos queda igualmente la aplicación en tema claro pero imaginemos que lo queremos activar. Para ello nos podríamos crear un nuevo tema aquí no voy a entrar en cómo crear temas así que lo voy a hacer de forma un poco más rudimentaria y voy a seleccionar los colores en función de si estamos en el modo oscuro. Existen in dark theme y entonces lo que haríamos es val color scheme igual a si estamos en dark mode utilizaríamos el dark color scheme y si estamos en light el light color scheme. Con esto directamente se lo pasamos por el material theme y si ahora ejecutamos esto veremos que ahora sí que funciona la aplicación en modo oscuro pero si yo me cambio al tema claro automáticamente los iconos de aquí arriba no cambian de color y fíjate que no podemos ver ahora cuáles son las notificaciones que tenemos el estado de nuestro dispositivo ni nada por el estilo. Para hacer esto nos vamos a la main activity y aquí antes de cargar el application vamos a hacer toda la configuración necesaria para que esto ocurra. Para ello vamos a tener que acceder a la local view local view punto current que nos va a dar la vista donde está alojado este composable. Aquí también queremos saber si estamos en el tema oscuro vamos a llamar dark mode como antes is system in dark theme y si esta vista no está en modo edición new view is in edit mode es decir no se está mostrando en el diseñador de vistas clásicas entonces recuperamos la ventana mediante view punto context as activity punto window window punto status bar color y le decimos que la status bar tenga el color transparente esto en principio ya lo está haciendo por defecto pero bueno por asegurarnos de que coge el color transparente y que podamos pintar por debajo window compact punto get incest controller con la window y la view y le indicamos si queremos que la apariencia de la status bar sea la light o no si le ponemos que no sería la dark. Queremos la light cuando está en el light mode y queremos la dark cuando está en el dark mode así que si no es el modo oscuro entonces sí que queremos que nos la pinte en la apariencia light. La apariencia light es la que pone los iconos en oscuro porque da por hecho que estamos en el tema claro. Si ahora ejecutamos esto aquí tenemos la status bar en apariencia light y cuando la cambiamos la tenemos en apariencia dark y se nos cambia conforme a nuestro tema. Debo decirte que en este caso en particular lo puedes hacer mucho más sencillo porque lo estamos haciendo directamente en la activity entonces seguramente podríamos ahorrarnos la parte de coger la window, coger la view y todo esto. Pero esto prefiero hacerlo solo a nivel de compose porque si lo quieres utilizar en otra parte en vez de directamente la activity ya lo tienes preparado. Podrías extraer esto a una función que la llamemos enable transparent status bar y esto incluso me lo podría llevar fuera de la activity y llevármelo a otro fichero o donde lo quiera organizar. Con esto ya nuestra aplicación se comportaría de forma correcta independientemente del tema que le asignemos. Y empezamos ya con lo bueno porque vamos a empezar a utilizar una de las librerías que era exclusivamente de Android y que ahora han hecho multiplataforma que es Compose Navigation. La misma librería que utilizamos para navegar en Jetpack Compose la podemos utilizar ya en Compose Multiplatform y ya verás que es extremadamente sencillo. Sabiendo usar una y cambiando un poco la forma en la que inicializamos la dependencia todo lo demás va a ser exactamente igual. Lo primero que vamos a hacer es irnos como siempre al list version tommel y aquí vamos a añadir la dependencia de Navigation Compose. La versión que tenemos actualmente es la 2.8.0.0.2. Es una pena porque esta versión no incluye todavía la navegación con tipos seguros pero es cuestión de una versión o dos que lo incluyan porque esta está basada en la alfa 0.5 de Navigation Compose de AndroidX y simplemente con que llegaran a la alfa 0.8 ya lo tendríamos. Así que es muy posible que para cuando veas este vídeo ya lo tengas. En cualquier caso lo vamos a explicar con la navegación típica y con los tipos seguros simplemente te ahorrarás un poco de boilerplate. Después añadimos la librería por aquí debajo, Android X Navigation Compose, pero en este caso en vez de utilizar directamente la de Android X tenemos que utilizar la de Org JetBrains y todo lo demás es igual, Android X Navigation Navigation Compose. Esta es la única diferencia que te decía que íbamos a tener. A partir de aquí lo de siempre, sincronizamos, nos vamos al build.gradle de Compose App y añadimos el implementation de Libs Android X Navigation Compose. Sincronizamos de nuevo y con esto ya la tenemos lista para ser utilizada. Para ello nos vamos a la Application y aquí en vez de cargar la Home Screen o la Details Screen nos vamos a crear un nuevo Composable que vamos a llamar Navigation. Y aquí en el paquete de UIScreens creamos ese nuevo Composable que lo llamamos Navigation Composable Navigation. Aquí vamos a utilizar el NavHost de la navegación de Compose, pero para inicializarlo necesitamos un NavController. Así que nos creamos el NavController y ahora ya sí podemos hacer NavHost con el NavController, que sea igual al que hemos inicializado arriba, NavController. Y en el StartDestination ponemos la Home y luego ya solo tenemos que definir dos Composables, uno para cada pantalla. El Composable de Home y el Composable de Details. En el de Home cargaríamos la Home Screen y en el de Details la Detail Screen. Pero por supuesto aquí nos faltan cosas. En la Home Screen tenemos que de alguna manera detectar en qué película hemos hecho clic para informar a la navegación. Así que para ello vamos a pasar por aquí un OnMovieClick que nos devuelve una película y luego tendremos por aquí en el MovieItem que añadir también un OnMovieClick. En este caso no hace falta pasarle la película porque ya podemos detectarla desde fuera. Y aquí haríamos OnMovieClick igual a OnMovieClickIt. Y nos faltaría al MovieItem añadirle un OnClick. Aquí no hace falta pasarle la película porque ya la tenemos fuera. Y aquí podríamos hacer OnClick igual a OnMovieClick con el It. Luego para hacer que la celda pueda ser clickable lo que hacemos es en el Column añadirle un modifier igual a modifier.clickable y en el modifier.clickable en el OnClick le añadimos el OnClick que nos está viniendo por argumento. Con esto ya podemos hacer click en los elementos y ahora en el Navigation lo que haríamos sería en el OnClick navegar al detalle. OnMovieClick a través de la Movie que nos está viniendo por aquí, Movie, haríamos $movie.id. Esto tiene que ir entre llaves para identificar que todo esto es código. Fíjate que la forma de pasarle el argumento al detalle es añadiendolo en la ruta de navegación. Esto no lo sabe automáticamente el Composable, hay que definírselo. Aquí le tendríamos que decir que la ruta va a ser Details y que aquí va a ir el MovieId. Además, como este id no es de tipo String, también hay que definir los argumentos. Así que lo vamos a poner en dos líneas y le vamos a decir que le ponga el nombre y en Arguments le diríamos ListOf. El nombre del argumento es MovieId y luego le tenemos que definir el tipo. En el tipo le decimos que es de IntType. Con esto ya aquí solo nos faltaría recuperar el argumento que lo hacemos con ValMovieId y del BackstackEntry que nos llega por aquí, BackstackEntry, que es la información de la navegación, podemos acceder a los argumentos, Arguments, y le decimos que recupere el que sea de tipo entero MovieId. Y al DetailScreen le vamos a pasar la Movie y un OnBack para cuando se puse el icono de la TopUpBar. Esto ya sobraría y aquí en el OnClick llamaríamos a OnBack. Finalmente, en el Movie le pasaremos de las Movies el primero que cumpla que el it.id es igual a MovieId y en el OnBack llamaremos al NavController.PopBackStack para que quite de la pila la pantalla actual. Esto de aquí nos sobraría y ahora vamos a ejecutarlo para comprobar que la navegación nos funciona. Aquí lo tenemos ejecutándose y cuando hacemos clic en uno de ellos viajamos al detalle correspondiente. Perfecto. Vamos a comprobar que en iOS también funciona y efectivamente aquí lo tenemos. Podemos ir a cualquiera de ellos, hacer clic y ver cómo navegamos al detalle. Perfecto. Pues como veis ha sido extremadamente sencillo utilizar la navegación de Compose en Compose Multiplatform. Es exactamente igual que como lo harías para un proyecto en Jetpack Compose exclusivamente para Android. Pero si esto te ha parecido bueno, espérate porque lo siguiente que viene es la bomba. A partir de aquí vamos a empezar a centrarnos en cómo organizar un poco la arquitectura de nuestra aplicación. Es verdad que no vamos a entrar extremadamente a fondo porque si no, tendríamos que explicar muchísimas cosas que se nos escapan del ámbito de este vídeo. Pero si quieres aprender a fondo sobre todo esto, te animo a que le eches un vistazo a ArchitectCoders, que es nuestra formación sobre calidad de software y arquitecturas en Android. En ella aprendemos las bases sobre cómo escribir código de calidad. Vemos cómo organizar la UI, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Cómo extraer el código de las vistas para organizarlo en un ViewModel y todo lo que implica la gestión y la colaboración entre las vistas y este ViewModel. Aquí hay mucha tela que cortar, así que solo nos centraremos en la parte de cómo estructurar el ViewModel y comunicarnos con él. Además, en esta formación también hablamos sobre capa de datos. Vemos cómo utilizar Room, que también lo veremos aquí más adelante. Pero vemos cómo utilizarlo de forma reactiva, cómo hacer combinación de flows entre la parte de red y la parte de persistencia local. Hablamos sobre el single source of truth, gestión de errores y un montón de cosas más. Pero no nos quedamos aquí. Entramos a fondo a hablar de clean architecture, de arquitecturas, modularización, cómo modularizar por capas, modularizar por features. Hablamos de inyección de dependencias, de la que también daremos una pasada aquí un poco más adelante. Pero que verás cómo utilizar los inyectores típicos en Android, Coin, Dagger, Heal, para finalmente centrarnos en el testing. Y aquí aprenderás cómo testear aplicaciones Android, pero que todo lo que veas podrás aplicarlo fácilmente al testing de aplicaciones multiplataforma. De hecho, desde hace poco, Compose Multiplatform también soporta testing multiplataforma. Y finalmente, allí también hablamos sobre integración continua, despliegue continuo y un montón de cosas más. Todo esto acompañado por un tutor al que puedes consultarle en todo momento, tener sesiones individuales, te revisará el avance en el proyecto y podrás con él prepararte para tu próxima oportunidad profesional. Dicho esto, nos adentramos con los ViewModels. ¿Te imaginas que pudieras utilizar los ViewModels que utilizas en Android para cualquier plataforma de coding multiplatform? Pues deja de imaginar porque a día de hoy esto ya es una realidad. Al igual que con la navegación, los ViewModels se han adaptado para poder utilizarse en código común y por tanto puedes escribirlos una sola vez y utilizarlos en todas las plataformas. ¿Cómo? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Utilizar los ViewModels en Compose Multiplatform es extremadamente sencillo. Simplemente nos vamos al tommel, añadimos la versión de AndroidX Lifecycle, que en este momento estamos en la 2.8.0, y añadimos la librería AndroidX Lifecycle ViewModels Compose. Pero nuevamente, en vez de utilizar directamente la de AndroidX Lifecycle, añadimos por delante org.jetbrains. Y con esto ya está la magia hecha. Nos vamos al build.gradle y añadimos aquí la dependencia implementation leaves AndroidX Lifecycle ViewModels Compose. Sincronizamos de nuevo y ya estamos listos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear el ViewModel de la Home. Así que vamos a hacer aquí Home ViewModel y fíjate que aquí ya podemos extender del ViewModel de AndroidX Lifecycle. Para representar la información de la Home, vamos a crearnos una data class que vamos a llamar UI State, donde vamos a tener un argumento que sea el loading, que nos va a indicar si la pantalla está cargando o no, y otro que sean las películas. De momento, como no estamos cargando desde el servidor, vamos a simular que se está produciendo una carga. Para ello, en el init y a través del ViewModel Scope, que como ves también lo podemos utilizar en multiplatform, vamos a simular que estamos cargando y mantener el progreso durante unos segundos. Para que luego este estado pueda ser observado desde fuera, podemos utilizar distintos componentes de tipo observable, como son el LiveData, el State Flow o el propio State de Jetpack Compose. En este caso, de momento me voy a centrar en el State de Jetpack Compose y vamos a hacer aquí un varState by mutableStateOf de UI State y vamos a ponerle un private set para que no se pueda modificar desde fuera, solo desde el propio Home ViewModel. Y aquí lo que vamos a hacer es State igual a UI State con el loading a true. Vamos a hacer un delay de un segundo, por ejemplo, para que podamos ver el progreso durante un segundo y finalmente vamos a hacer State igual a UI State. En loading lo vamos a poner a false y en movies vamos a cargar las movies que teníamos anteriormente. Si ya has creado ViewModels para Android verás que esto no tiene ninguna complejidad. Ahora nos vamos a la Home Screen y le vamos a decir que por aquí nos viene un ViewModel, ViewModel de tipo HomeViewModel. Y lo podemos inicializar con el valor del ViewModel utilizando la función ViewModel que nos da la librería de ViewModel Compose. Y aquí haríamos la instancia. Esto sirve para que si hay recomposiciones o cambios de configuración, etcétera, el ViewModel no se recree varias veces sino que reutilicemos el que se había creado originalmente. Esto ahora lo vamos a complicar un poco más porque ahora tenemos un progreso que mostrar en el caso de que estemos cargando. Así que vamos a coger de aquí el estado que es igual a ViewModel.State y vamos a hacer que si State es loading, vamos a cargar un box que ocupe toda la pantalla, modifier.fillmaxSize y le vamos a añadir el padding que nos viene como argumento del scaffold. Y por otro lado, con el Content Alignment vamos a centrarlo en la pantalla, el contenido que añadamos dentro. Abrimos llaves y aquí lo que vamos a mostrar es un Circular Progress Indicator. Por otro lado, al EasyVerticalGrid en vez de tirar directamente de las movies, le vamos a pasar las movies del estado. De esta forma, ahora cuando lo ejecutemos, vemos que inicialmente se muestra el progreso y luego nos sale el listado de elementos. Si lo ejecutamos en iOS, vemos igualmente el progreso y que luego cargan las imágenes. Así que ya ves lo sencillo que ha sido integrar los ViewModels de Android en Compose Multiplatform. No requiere prácticamente ninguna complejidad extra y nos da muchísimos beneficios. En una aplicación de Colding Multiplatform, como en cualquier otra aplicación, vamos a necesitar comunicarnos con una API y para ello solemos utilizar alguna librería o biblioteca de referencia. En el mundo de Colding Multiplatform, la referencia es Cator Client. Así que ahora te voy a enseñar cómo utilizarla, tanto la configuración como su uso a la hora de realizar peticiones a un servidor. Nos vamos al list.version y añadimos las versiones que necesitemos. Si todavía no lo tienes configurado, necesitas añadir Cator por aquí, el Cator Client Core y luego cada uno de los clientes para cada una de las plataformas que quieras soportar. En este caso tenemos OKHTTP, que vale para Android y valdría también para escritorio y Darwin, que vale para iOS. Pero para hacer peticiones, normalmente tendremos que convertir JSON en clases propias, lo que se conoce como serializar y deserializar JSON. Para ello necesitamos añadir el plugin de Content Negotiation que Cator Client utilizará para saber cómo realizar esta tarea. Así que vamos a añadir aquí Cator Client Content Negotiation y también necesitamos incluir el serializador de JSON, que lo vamos a llamar Cator Serialization JSON, que sería Cator Serialization Client X JSON. Además, la serialización la realiza a través del plugin de serialización de Kotlin, por tanto, lo tenemos que añadir también al proyecto. Sería Client X Serialization, el ID es OrjetBrains Client Plugin Serialization y la versión la misma que la de Kotlin. Con esto ya podemos sincronizar y nos vamos al build.gradle, donde añadiremos por un lado el plugin de Kotlin X Serialization y por otro las dos nuevas librerías, Cator Client Content Negotiation y Cator Serialization JSON. Si tu servidor enviará otro tipo de archivos que no sean JSON, también hay otros serializadores, pero lo más habitual es que se utilice JSON. Para realizar este ejemplo voy a utilizar la API de TheMovieDB y para ello necesitas una API Key. Así que para conseguir la API Key, vete a la página de Developers de TheMovieDB, crea una cuenta y esto te dará una API Key que puedes utilizar en el proyecto. Si buscas Developers TheMovieDB en Google, te saldrá la API Reference y aquí haciendo login necesitarás crearte tu propio usuario y contraseña y una vez que has iniciado sesión yendo a Settings, en la parte de API aparecerá tu API Key. Así que una vez que la tengas, nos vamos a volver aquí y en Values, voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar por ejemplo API Key.xml y nuevamente hacemos un bloque de Resources y creamos aquí un string que vamos a llamar API Key y el valor será el que hayamos cogido de las Settings de TheMovieDB. Ahora que lo tenemos, vamos a empezar a estructurar nuestros modelos de datos para hacer las peticiones. Me voy a ir aquí y voy a crear un nuevo paquete que lo voy a llamar Data, donde voy a añadir la Movie y voy a crear también otra clase que la voy a llamar RemoteResult, va a ser una DataClash y esto va a tener la estructura del JSON que me viene desde el servidor. No la voy a hacer toda entera desde cero, pero lo que te recomiendo estés usando la API que uses es que te la descargues y con algún generador generes la DataClash a partir de ese JSON. En Android tienes el plugin de JSON to KotlinClash que te puede servir para esa tarea. Yo en mi caso ya voy a copiar y pegar la que tengo y aquí lo importante es que marques cada una de las clases con Serializable para que el plugin de serialización haga su trabajo y cuando el nombre que le vayas a poner a la variable no coincida con el nombre que tiene en el JSON, hay que añadirle el SerialName. Yo en los casos en los que el JSON tiene un guión bajo, como no quiero utilizar properties con nombres con guiones bajos, le pongo el nombre que quiero y por aquí le identifico cuál es el nombre que lleva en el JSON. Con esto ya la librería de serialización tiene toda la información que necesita para convertir el JSON de ida y de vuelta. Lo siguiente que vamos a hacer es implementar el cliente. Como luego ese cliente se lo vamos a tener que pasar a otra clase que luego esa clase la va a necesitar el ViewModel, lo que vamos a hacer de momento es crearla en el Navigation. Esto no es lo ideal y cuando trabajemos con inyección de dependencias lo limpiaremos todo, pero de momento por no complicar lo vamos a hacer aquí. Me voy a crear por aquí un Val Client que va a ser el HTTP Client que lo vamos a guardar con un Remember para no estar creándolo cada vez que se produzcan recomposiciones y vamos a utilizar la clase HTTP Client Decatur. Aquí en este bloque podemos definir la configuración que queramos para el cliente. Por ejemplo, en este caso vamos a instalar el plugin de Content Negotiation que dijimos anteriormente y que es el que nos va a ayudar a realizar la conversión de la que hablábamos. Utilizamos aquí la función JSON y si queremos hacerle alguna configuración concreta que necesitamos hacérsela, abrimos un bloque de JSON dentro y aquí podemos definirle cómo queremos que nos serialice el JSON. En nuestro caso le vamos a añadir el Ignore a Nounkeys a True porque si no, a no ser que parseemos absolutamente todo el JSON que nos llega, nos va a lanzar una excepción. Yo no quiero guardármelo todo, solo lo que luego voy a mostrar en la UI y por tanto no estoy parseando el JSON completo. Si no le pongo esto me lanzará una excepción. Con esto tenemos el cliente pero necesitamos poder hacer peticiones, así que vamos a crearnos una nueva clase llamada Movies Service que va a recibir una API Key y va a recibir el cliente que va a ser de tipo HTTP Client. De momento solo tenemos una única función, lo vamos a hacer de forma sencilla, Suspend Fan Petch Popular Movies. Luego veremos que hay formas de limpiar un poco de estas peticiones para cuando tenemos más Remote Results. Y con esto llamaríamos a Client.get y haríamos HTTPS dos puntos barra barra API de Moviedb. Es algo parecido a esto pero no es exactamente esto. Sería API de Moviedb.org3 discover barra movie con el API Key y las ordenamos por popularidad. Sort by popularity punto descendiente and el API Key que sea igual a API Key. Y aquí cerramos. Y esto solo es la petición. Luego tenemos que recuperar el body con el formato que queramos que se realice. Una vez tenemos esto ya solo nos queda irnos al navigation, sacar el API Key que lo vamos a coger de string resource res punto string punto API Key. Y el ViewModel ya no lo podemos crear directamente porque le vamos a tener que pasar un nuevo argumento que sería el Movies Service. Así que antes de cambiar esto de aquí, vámonos al HomeViewModel. Le decimos que por aquí va a recibir PrivateVal Movies Service. Aquí ya le quitamos el delay y lo que hacemos es Movies Service punto PetsPopular Movies. Y si te fijas esto no coincide porque esto devuelve un remote result pero realmente lo que necesitamos es un listado de películas. Entonces del remote result recuperamos los resultados y lo mapeamos al tipo correspondiente it punto to domain movie. Y nos vamos a crear una función de extensión del remote result que la podemos dejar aquí y que esto va a devolver un movie a partir del remote movie. Aún así aquí nos falta una parte sería el UI State con el loading a false y en el Movies pegamos lo que habíamos escrito antes. Finalmente nos vamos al navigation, creamos aquí el ViewModel, va al ViewModel igual a ViewModel y creamos el HomeViewModel con un Movies Service que recibe la API Key y el cliente. Y con esto aquí en el Home Screen le pasamos como ViewModel el ViewModel que hemos inicializado en este punto. Ejecutamos esto y nos da un error porque teníamos que borrar esta parte. Ya no tiene valor por defecto y me ha fallado porque tengo aquí un pequeño error. Aquí me sobra la barra. Si ahora vuelvo a ejecutar, ahora ya sí vemos cómo cargan las películas correctamente. Así que con esto ya tenemos la base de uso de Kator y ahora lo vamos a preparar todo para poder hacer varias peticiones y dejar el código un poco más estructurado para que esto pueda crecer de forma correcta. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un Movies Repository que nos astraiga un poco de cómo vamos a hacer las peticiones para luego poder seguir creciendo en número de peticiones. En nuestro caso solo vamos a tener dos pero nos va a venir muy bien para practicar algunas partes de Kator que quizá no conozcas. Así que lo primero que vamos a hacer es crearnos ese Movies Repository. Movies Repository que va a recibir un Movies Service y aquí dentro simplemente vamos a tener una función que se llame FetchPopularMovies que va a llamar a MoviesService.FetchPopularMovies. Para acceder a ella esto tiene que ser PrivateVal. Nos vamos al Navigation y aquí tenemos que añadir un paso extra Movies Repository de Movies Service y por supuesto en el HomeView Model hay que llamar a Repository de tipo Movies Repository y donde antes llamábamos al Movies Service ahora llamamos al Repository. Esto hasta aquí debería seguir funcionando exactamente igual pero lo que vamos a hacer es en el Navigation vamos a mejorar un poco la forma de inicializar el HTTP Client. Este lo que nos permite es definirle una Default Request o una Request por defecto que nos viene muy bien cuando estamos utilizando un cliente exclusivamente para una única API. Default Request y aquí generamos la URL donde el protocolo sería url protocol.https. El host sería api.themoviedb.org. Le añadimos aquí el barra 3 aunque es posible que luego lo tengamos que quitar y le añadimos la API key para que no tengamos que estar pasándoselas todo el rato. Para ello necesitamos definir la API key antes que el cliente. Con esto ahora nos podemos ir al Movies Service y quitar toda esta parte de aquí y también la parte de la API key. Ejecutamos y veremos que la petición sigue funcionando correctamente. Al Movies Service ya no hay que pasarle la API key y por tanto cuando lo inicializamos en el Navigation tampoco hay que pasárselo por aquí. Para finalizar vamos a utilizar el Movies Service para las peticiones del detalle. Así que nos vamos al Movies Service y vamos a hacer suspend fun fetch movie by id. Por aquí recibiremos el id de tipo remote movie. Haremos el get movie barra id y devolvemos un remote movie serializado. Con esto y para organizarlo un poco mejor nos vamos a crear también un detail view model. Detail view model que va a recibir tanto el id de tipo entero como el repositorio. Vamos a ponerlo en líneas separadas para que se lea mejor. Nos creamos un UI state data class UI state con un loading y la película. Val movie y nuevamente también en el init inicializaríamos el estado que primero tenemos que declarar aquí var state by mutable state lo mismo que en el otro. Y aquí hacemos state igual a UI state y state igual a UI state fetch movie by id que nos falta crearlo en el repositorio. Solo lo hemos creado en el service. Vamos a crearlo también en el repositorio. Y también lo tenemos que convertir a domain movie. Fíjate que esta parte lo ideal sería pasarla al repositorio. Así que nos vamos a ir aquí. Esto debería devolver un movie y esto un list de movie. De esta forma lo que teníamos en el home view model nos lo podemos traer. Ya no haría falta todo esto. Nos lo podemos traer al movie repository. Lo ponemos aquí y aquí ya haríamos el results.map y aquí haríamos también el .tudomainmovie. Y aquí nos está dando un error porque nos falta el view model scope al que no podemos acceder si esto no hacemos que extienda de view model. View model scope.launch y le pasamos por aquí el state. Ahora nos vamos a la detail screen y le añadimos también el view model. Detail view model. La película ya no la necesitamos. Así que nos vamos a extraer por aquí el estado. View model val state igual a view model punto state. Y aquí donde antes teníamos una película ahora puede ser que no nos llegue porque cuando la película está cargando, imagínate que estamos haciendo la petición al servidor para que nos devuelva el detalle, en ese momento no tenemos el objeto película, el objeto movie. Así que lo que vamos a hacer es state punto movie punto title y si no tenemos título le ponemos cadena vacía. Esto va a ser algo temporal mientras se está cargando la película. Luego en la parte del contenido vamos a hacer lo mismo que antes que si el estado se está cargando, entonces ponemos aquí el box con el circular progress indicator dentro. En vez de repetir esto, lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo paquete common. Para poder crearlo vámonos aquí, UI barra common y en él vamos a crear un composable que lo vamos a llamar loading indicator, que nos va a indicar que la página está cargando. Para ello nos creamos un composable que llamamos loading indicator. En este caso sí que queremos el modifier, pero además va a tener un argumento que va a indicar si está cargando o no. Entonces hacemos que si está cargando, creamos el box, en este caso con el modifier que nos viene por argumento, pero además le vamos a añadir el fill max size y en el content alignment que nos lo centre. Alignment.center. Y aquí creamos el circular progress indicator. Un poco lo que hacíamos en la home. De esta forma ahora nos podemos ir a la pantalla home, quitarle todo esto y decirle loading indicator state.loading. Podemos poner el nombre del argumento si queremos para que quede un poco más claro. Y podemos hacer lo mismo en el detalle. Loading indicator enabled igual a state.loading. En la otra parte no lo podemos ya pintar siempre, sino solo si tenemos película. Así que hacemos state.movie.led y en este bloque ya estamos seguros de que la película no es nula. Entonces añadimos todo el contenido que teníamos aquí dentro del led. Y con esto ya tendríamos el detalle. Ahora nos vamos a ir al navigation y aquí donde antes teníamos todo esto vamos a mejorarlo un poco porque el movie repository también lo necesitamos para el detail view model. Así que me extraigo una variable, le llamamos repository y todo esto de aquí me lo voy a llevar a una función que la llamamos remember movies repository. Al estilo del remember nav controller y cualquier otra que nos devuelva un objeto que no queremos que se esté replicando cada vez que se recompone nuestra UI. Por tanto esto tiene que ser un composable y aquí lo que vamos a hacer es el remember antes de enviarlo. Return remember repository. Además podemos ya quitarnos este remember porque ya lo estamos haciendo abajo. Si lo dejamos tampoco pasaría nada, pero ya simplemente con este remember que realmente debería incluir a toda la inicialización ya lo tendríamos. Es decir, esto tendría que ser el remember aquí y el valor de retorno sería este. El string resource necesitamos tenerlo antes así que un truco que se suele hacer es ponerlo en la inicialización. Le decimos aquí que esto es una piki de tipo string y que va a usar el string resource y esto lo podríamos borrar. Otra opción sería empezar el bloque remember un poco más abajo y hacer la petición de la piki aquí. Esto ya un poco como lo consideres. Pero es bastante habitual que las funciones remember tengan argumentos y que se les dé valores por defecto a través de otras funciones composable. El home view model ya no necesitamos inicializarlo aquí, sino que nos podemos llevar la inicialización inline porque ya es muy sencilla. Y para el detail view model tenemos que hacer lo mismo. En el detail screen le pasamos el view model que sería detail view model de movie ID y el repository. Este movie ID necesita una doble exclamación porque esto puede ser nulable. Realmente para hacerlo un poco más limpio yo lo que haría sería aquí un check not null porque en este punto realmente si hemos navegado a un detalle deberíamos haberle pasado un identificador. Si no hay ningún identificador es que hemos hecho mal la navegación y eso es algo demasiado grave como para hacer que la aplicación siga ejecutándose. Así que podríamos hacerlo así perfectamente. No tiene sentido gestionar de forma segura situaciones que no deberían darse porque entonces a partir de ese punto la aplicación va a estar completamente corrupta. Y ahora ya intentamos ejecutarla y aquí tenemos nuestra aplicación funcionando y cuando navegamos al detalle también podemos verlo utilizando ya toda la configuración, las llamadas, etc. Vamos a ver qué pasa si lo ejecutamos en iOS. Dejimos aquí iOS y lanzamos. Se lanza la aplicación y explota. ¿Y esto por qué es? Porque iOS es un poco más estricto con la estructura de las URL y de las peticiones y esto no lo podemos hacer exactamente como lo estamos haciendo. Fijaos que aquí en el host yo le he indicado que es api de movidb.org barra 3. Pero el host realmente sería solo esta parte de aquí. El barra 3 forma parte de la petición y en iOS creo que por tema de serialización de la URL y tal si lo ponemos aquí nos falla. Así que nos lo tenemos que llevar al movie service y añadirlo al principio de las peticiones. Volvemos a ejecutarlo y ahora sí ya nos funciona correctamente. Fijaos que tenemos exactamente la misma experiencia que en la aplicación Android. Así que con esto ya sabes cómo conectarte a una API, devolver los resultados y consumirlos desde nuestra aplicación de Coding Multiplatform. Pero no quería acabar esta parte sin contarte que Cator, además de tener el cliente con el que nos podemos conectar a servidores y que es conocida como Cator Client, también nos ofrece la parte de backend. Podemos desarrollar un backend completo con Cator que funciona de una forma muy similar al Cator Client y que nos permite hacer las transformaciones de JSON a objetos y de objetos a JSON de la misma forma que lo hemos hecho aquí. Por tanto te puedes imaginar lo sencillo que es comunicar un servidor de Cator con su cliente. Y es una solución para desarrollo de servidores muy potente, además escrita 100% en Coding y que aprovecha toda la potencia del lenguaje. Por ejemplo está 100% basado en Corrutinas. Además Cator Server también lo puedes utilizar en Coding Multiplatform y compartir código entre el servidor y el cliente. Y esto que puede parecer una tontería es potentísimo porque imagínate compartir todos los modelos que estás utilizando en el servidor con tus clientes sin estarte preocupando de que la sincronización entre el servidor y el cliente sean correctas. Y que cuando cambiemos el modelo en el servidor tengamos que ir a cambiarlo en cada uno de los clientes. Esto nos lo quitamos de un plumazo si utilizamos el mismo modelo directamente tanto en el servidor como en el cliente. Aparte de esto se podrían compartir muchísimas cosas más. Se me ocurre por ejemplo la validación de modelos de datos, comprobar por ejemplo tanto en cliente como en servidor si un email es correcto. Toda esta lógica se podría compartir. Así que si quieres aprender cómo funciona Coding y todo su ecosistema, desde lo más básico del lenguaje hasta lo más avanzado y todas las librerías asociadas, como puede ser Cator o como puede ser profundizar más en cómo funciona todo Coding Multiplatform, entender bien cómo se configura el plugin, esos build.gradles que hemos visto, cómo añadir targets, cómo trabajar con todos ellos y crear una aplicación de notas donde desarrollemos tanto los clientes incluyendo desktop y web como el servidor, deberías echarle un ojo a Coding Expert, que es nuestra formación completa sobre Coding y todo su ecosistema. Te dejo aquí el enlace en la descripción para que vayas a echarle un vistazo. En este punto lo que vamos a hacer es mejorar la pantalla de detalle, ya que ahora estamos recibiendo más datos desde el backend, pero no los estamos pintando en nuestra aplicación. Así que para ello lo primero que vamos a hacer es mejorar nuestro modelo Movie. Esta parte de aquí ya no nos hace falta porque ya estamos obteniendo las películas reales desde el backend, pero aquí si te fijas, si lo comparamos con el Remove Result, tenemos muchos más datos que podemos añadir. Así que a esto le vamos a añadir, vamos a poner un poco más en orden, un overview de tipo string, una fecha de lanzamiento. Aquí sí, ya le ponemos el póster. Le vamos a poner el backdrop, que es una imagen que es a lo ancho en vez de a lo alto y que nos va a servir para el fondo que mostrábamos en el detalle. Este backdrop alguna vez viene vacío desde el backend, así que hay que ponerlo como nulable. El título en el lenguaje original, el idioma original de la película, la popularidad y el vote average o la media de votos. Con esto ahora nos tenemos que ir al Movies Repository y mejorar la conversión, porque fíjate que aquí nos faltan todos los nuevos argumentos. Así que vamos a tratar de que en este caso Copilot nos lo genere y ahí casi lo tenemos. Sabemos solo que el póster original viene con esta URL, es decir, solo nos viene la parte final de la petición y nosotros le tenemos que poner por delante la parte original. En función del argumento que le pasemos por aquí, el tamaño de la imagen será más grande o más pequeña. Esto para el póster está bien. Y para el backdrop, hacemos un punto LED en caso de que nos venga un backdrop no nulo y haríamos una URL muy similar, pero le podemos cambiar aquí la resolución. Yo en este caso le voy a poner 780 para que tenga buena resolución en dispositivos con pantallas más potentes. Y ahora nos faltaría aplicar los cambios a la pantalla de detalle. Así que nos vamos a editar Screen y aquí en el Top Up Bar lo primero que le vamos a añadir es un Scroll Behavior, porque como le vamos a añadir más información es posible que necesitemos hacer Scroll y le vamos a hacer el mismo, el de Pint Scroll Behavior. Y en la Top Up Bar necesitaríamos añadir el Scroll Behavior. Si quieres, por simplificar un poco este código, podríamos extraernos la Top Up Bar a una Detail Top Up Bar o Detail Top Bar. Esto por supuesto tiene que ser Composable y aquí en vez de pasarle todo el estado le pasamos el Title de tipo String. Esto nos lo llevamos para afuera. Tendría que ser obviamente Text de Title. Y luego fuera, en la llamada, vamos a ponerle los nombres de los argumentos. Aquí haríamos esto quitándole la parte del Text hasta aquí y le añadimos los nombres a los argumentos. Por otro lado, aquí también esto va a seguir creciendo, así que en vez de hacerlo más grande, vamos a extraernoslo a un MovieDetail, que también tiene que ser Arroba Composable. En vez de pasarle el Padding, le vamos a pasar un Modifier por mantener la estructura que tienen la mayoría de los Composables. Aquí, en vez de usar este Modifier, usaríamos el que nos viene como argumento. El Padding se lo ponemos desde fuera. Modifier igual a Modifier.Padding. Modifier.Padding. Vamos a añadirle todos los nombres, a ponerlos en líneas separadas. Y en este se me olvidó añadirle también el Padding. Modifier.Padding. Pasarle el Padding que nos viene por aquí. Nuevamente hacemos lo mismo. Y ahora ya este Composable nos queda bastante más limpio. Donde nos vamos a centrar es en el Detalle. Que si queremos, por mantener el orden, lo podemos dejar debajo del Detail Top Bar. Aquí, en vez de mantener el título, que obviamente ya no tiene mucho sentido, lo que vamos a añadir es el Overview, que sería la descripción de la película. Y el Padding lo vamos a mantener. Lo que quitamos es el estilo. Queremos que el estilo sea el de la fuente normal por defecto. Y luego vamos a incluir un texto que nos va a añadir toda la información adicional. Aprovechando las funcionalidades de los Stream Builders que tenemos en Compose, podemos utilizar un único text al que le vamos cambiando los estilos en función del texto que vayamos definiendo. El formato va a ser, vamos a tener las distintas propiedades de nuestra película, el nombre de la propiedad va a ir en negrita y el valor en texto normal. Voy a ir un poco rápido con esto porque tampoco merece mucho la pena centrarse demasiado, pero mi objetivo es poder hacer un texto con la función text que recibe un Annotated String y le decimos text igual a build Annotated String. Con esto lo que podemos hacer es verlo que es width style, donde le definimos el estilo que queremos que tenga el texto. Vamos a ponerle, por ejemplo, un span style. Esto para ponerlo como ejemplo, luego lo hablaremos correctamente. Fontweight.volt. Esto sería para el fontweight. Ten cuidado con no añadir el fontweight incorrecto, como me ha pasado a mí. Este me ha añadido el de Skia de JetBrains y tenemos que añadir el de Android Compot. .volt. Y luego aquí podríamos hacer el append del texto que quisiéramos. Append Hello. Esto lo que va a hacer es que todo lo que hagamos dentro de este bloque va a coger el estilo que le pongamos aquí. Entonces yo lo que quiero es que con el estilo le vamos a poner un paragraph style en el que la altura de la línea sea de 18 sp para que no se nos peguen mucho unas líneas junto a las otras y quede ahí un poco de espacio. Y luego también con el estilo span style fontweight.volt le vamos añadiendo los elementos que queramos. En este caso, si es el original title, pues le pondríamos original language con sus dos puntos y su espacio. Y luego pondríamos otro append aquí con el valor. En este caso, movie.original language. y finalmente añadiríamos un salto de línea para que la siguiente vaya en otra línea nueva. Pues esto, en vez de estar repitiéndolo para cada una de ellas, lo que vamos a hacer es extraerlo y lo vamos a llamar property o property en minúscula ya que esto no necesita ser una función composable y lo que podemos hacer es pasarle por aquí tanto el nombre de la property como el valor de la property. Y le vamos a indicar por aquí si es la última línea o no para que en el caso de que no sea la última línea, añadir este append al final. Si es la última línea no lo queremos añadir porque si no nos quedaría un espacio en blanco debajo. Así que que por defecto sea false. Entonces aquí le pondríamos el name, aquí le pondríamos el value y si no es la última línea que haga el append de el barra n. Value. Con esto nos venimos aquí y vamos añadiendo todas. Original title es una de las que necesitamos. También necesitamos el original language. No me lo autorrellena así que lo voy a hacer a mano. Language, title, aquí iría el language, otra property de popularidad, otra de release date. Esta no sería la última. No sé por qué ha decidido que en este caso lo era. Nos faltaría otra property que es el vote average. Esta sí que sería la última y lo vamos a poner en este orden. Vamos a ver cómo nos va quedando esto. Accedemos por ejemplo a uno de los detalles. Vemos aquí el overview y aquí cada uno de los elementos. Para que quede un poco mejor vamos a añadirle un modifier donde le decimos primero que ocupe todo el ancho disponible porque le vamos a poner un fondo que va a ser material theme.colorskin.secondarycontainer y finalmente le vamos a poner un padding de 16 para que quede nivelado a la altura del overview. Volvemos a lanzarlo y ahí lo tenemos. Una cosa que no tenía hecha pero que podríamos hacer es añadir también aquí los recursos. Llevarme todo esto a resources. Pero para hacerlo un poco mejor en vez de repetir aquí los dos puntos todo el rato lo que vamos a hacer es aquí en el name añadir $name y los dos puntos. Ya que se repiten todas vamos a poner aquí solo el nombre de la propiedad y nos podríamos ir al strings, strings.xml y crear cada una de ellas. String name igual a original language y que sea el original language. Lo mismo para string name original title. El overview se empeña en crearlo, luego lo borraré. Popularidad. Este tampoco me hace falta pero bueno. Release date. El title tampoco me hace falta. VoteiverHC. El vote count también. Y creo que ya los tengo todos. Quito el de overview. El de poster path. El de title. Y tengo tres y tres. Y borramos el vote count también. Y tendríamos ya las cinco propiedades que tenemos aquí. Recuerda que tienes que ejecutar o compilar o algo para que las genere. Y nos vamos ahora al detail screen y los podríamos cambiar por string resource. Res.string.original language. Aquí necesitaríamos lo mismo pero con el original title. Vamos a ver si nos la quiere generar. Le damos aquí. Y nos faltarían. Vamos a seguir el orden que teníamos. Popularity va debajo pero bueno. Ahora las ordenamos. Popularity. Release date. Que no es la última. Vote average. Y esa sí es la última. Y con esto ya las tendríamos todas. Pero ahora tirando de recursos. Y aquí lo tenemos. Esto por supuesto luego lo podríamos traducir si quisiéramos. Podemos añadir aquí un directorio que sea values.es. Y añadir aquí los strings. Y traducirlos. Tenemos películas. KMP. Volver atrás. Idioma. Original. Título original. Popularidad. Fecha de lanzamiento. Y media de votos. Lo volvemos a ejecutar. En este caso el dispositivo está en inglés así que lo vamos a seguir viendo igual. Pero si nos vamos a ajustes y le cambiamos el idioma. Vamos a buscar aquí language. Y le vamos a añadir el español. En mi caso español. España. Si lo cambiamos de orden. Esto nos cambia el idioma. Y si ahora volvemos a ejecutar la aplicación. Veremos los textos en español. Vamos al detalle. Y lo vemos todo traducido. Todo menos la información que nos viene del backend. Que seguramente también podríamos localizarla. Pero bueno. Eso lo dejo como tarea para ti. Si lo quieres hacer. Una cosa que no hemos terminado de cambiar. Es la imagen que tenemos aquí arriba. Así que nos vamos nuevamente a detail screen. Y le vamos a decir aquí. En el movie.poster. Le podemos decir movie.backdrop. Y que si no lo encuentra. Que utilice movie.poster. Y ahora sí. Aquí lo tenemos con las imágenes de backdrop. Que están bastante mejor para esta disposición. Con esto ya hemos mejorado mucho nuestra pantalla de detalle. Y estamos listos para el siguiente paso. Que será persistir la información en nuestro dispositivo. Ha llegado el momento de hablar de persistencia de datos. Y si vienes de Android. Seguro que tu librería de referencia es Room. Tengo una buena noticia que darte. Y es que no necesitas cambiar de librería. Porque el equipo de Android le está dando soporte. Para poder utilizarla en Colding Multiplatform. Al igual que otras de las librerías que estamos explicando aquí. Actualmente se encuentra en versión alfa. Pero irá evolucionando para ponerse al día. Y sacar una versión final en breve. Así que simplemente por lo fácil que te va a ser el empezar a utilizarla. Merece la pena explicarla. Sí que es verdad que la configuración es un poco más compleja. Que todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero la vamos a ir haciendo paso a paso. Para que puedas seguirla. Como siempre nos vamos al Libs Versions. Y aquí vamos a añadir lo primero. El KSP. KSP es una librería de generación de código. Que algunas otras utilizan para crear código. A partir normalmente de anotaciones o cosas así. En este caso la versión que vamos a utilizar es la 2001021. Fíjate que la versión de KSP está directamente relacionada. Con la versión de Colding que utilices en tu proyecto. Realmente esto es la versión de Colding para la que funciona. Y esto es la versión propia de KSP. Que pueden ir evolucionando de forma independiente. Entonces nos vamos a la parte de plugins. Añadimos el plugin de KSP. Que básicamente sería con Google DevTools KSP. Y en el versión rep la referencia a la versión de KSP. Que hemos definido arriba. Y después nos vamos al módulo en el que lo vayamos a utilizar. Y añadimos aquí el alias Libs Plugins KSP. Todavía no me compila porque no he hecho la sincronización. Y ya lo tendríamos. Existe una nueva versión de KSP. El KSP 2. Que en realidad ya lo podríamos activar a través del grid.properties. Pero que en este momento tiene ciertos problemas con la librería de Room. Así que te voy a enseñar cómo configurarla para usarlo con KSP. En la versión actual. Que en realidad es bastante más complejo que como será en el futuro. Así que la mayoría de las cosas que te voy a explicar a partir de aquí. No necesitarías hacerlas. Si en el momento en el que vayas a implementar esta aplicación. KSP 2 ya está estable. Lo primero que necesitas hacer es definir que el código que va a generar KSP. Pueda ser utilizado directamente desde tu código. Porque la librería de Room va a generar una función que luego necesitas usar. La necesitas llamar desde algunos puntos de tu código. Así que para poder utilizar ese código que genera. Nos vamos a ir aquí y debajo de los source sets por ejemplo. Vamos a poner source sets.common. Como main en este caso. Y le vamos a decir que utilice como directorio de código fuente de Kolding. El directorio donde se genera el código a través de KSP. Además para que esta generación de código ocurra en el orden adecuado. Y tengamos el código necesario antes de que compilemos el resto de la aplicación. Necesitamos añadir esto al final por ejemplo. Tasks with type. Decimos que las tareas que sean de tipo Kolding compile. Que cada una de ellas las configure de la siguiente forma. Esta parte de aquí no es la que corresponde. Esto se puede hacer directamente tipando. Kolding compile. Hay que elegir esta que está deprecada a día de hoy. Y decirle que si la tarea tiene un nombre distinto de KSP.common.main.kolding.metadata. Que entonces le diga que depende de esta tarea. Luego verás dónde vamos a utilizar esto. Básicamente lo que le dice es que todas las tareas que no sean esta tarea. Se ejecuten después de esta para ya tener el código disponible. También en el grey del properties hay que añadir un flag. Esto es debido a un bug que hay a día de hoy en KSP. Donde tenemos que decirle que. Coding native. Disable. Compiler. Diamond. Diamond. A true. El backlog tenemos por aquí. Que dice que cuando se compila Kolding native con el Diamond. Indica que faltan algunas clases del JDK. Entonces lo que se ha hecho por el momento. Es desactivarlo. Y en la versión 2.0.20. En principio estará solucionado. Aquí lo tenemos. En 2.0.20. Beta. 1.39. Entonces bueno. Si estás utilizando ya esta versión de KSP. No necesitarás añadir esto en el grey del producto properties. Bueno pues ya hemos configurado la parte de KSP. Como ves es un poco tedioso. Pero te puede venir muy bien para cualquier otra librería que utilice KSP en Kotlin Multiplatform. Y ahora sí vamos a adentrarnos en cómo se configura Room. Para ello nos vamos nuevamente a Lips. Y añadimos tanto la versión de Room. Android X Room. Que necesitamos utilizar las últimas alfas. 7.0. Alfa. 0.3. Utilizar la última versión que haya disponible. Siempre que sea superior a la 2.7.0. Y también necesitamos utilizar Android X SQLite Bundled. Que ahora mismo estamos por la versión 2.5.0. Alfa. 0.3. ¿Por qué necesitamos esta librería que no necesitamos en la librería de Android original? Porque Android ya por defecto el propio sistema de Android incluye el poder trabajar con SQLite. Pero hay otras plataformas en Kotlin Multiplatform que no lo tienen de base. Y por tanto lo que hace esto es integrar el SQLite directamente como una librería. De tal forma que Room la puede utilizar aunque el sistema operativo no lo traiga incluido de serie. Con esto nos vamos a la parte de librerías. Y añadimos Android X Room Runtime. Que sería Android X Room Room Runtime. Añadimos el compilador. Android X Room Compiler. Y la del SQLite Bundle. Android X SQLite Bundle. Y aquí la tenemos incluida. Finalmente nos faltaría incluir el plugin de Room. Que sería este. Android X.room. Nos vamos al build.gradle. Sincronizamos. Y añadimos aquí. Lips.plugins.androidX.room. Y al final tenemos que identificar donde almacenaremos los esquemas de Room. En el caso de que tengamos que hacer migraciones o cosas por el estilo. Para que esto nos compile deberíamos sincronizar antes para que el plugin de Room se incluya. Y ahora ya sí tenemos aquí la parte de Room disponible. Nos faltaría añadir las dependencias. En el common añadimos lips.androidX.room.runtime. Y añadimos la de Android X SQLite Bundle. Para añadir el compilador. Como el compilador aplica a todas las variantes. No lo podemos añadir directamente en los targets o en los source sets. Sino que nos tenemos que ir por aquí abajo. Fuera de todo lo demás. Y añadir un bloque de dependencias. Y aquí si estuviéramos utilizando KSP2. Pues directamente haríamos KSP y añadiríamos la librería lips.androidX.room.compiler. Pero en este caso tenemos que utilizar una tarea especial que se parece mucho a esta. Para que nos genere el código donde corresponde. Y sería add.ksp.common.main.metadata. Y por aquí le pasaríamos lips.androidX.room.compiler. De esta forma nos generará el código en el lugar adecuado. Y también podremos consumirlo. Como te digo todos estos detalles son para KSP1. En KSP2 nos podríamos ahorrar toda esta configuración. Toda la parte de las tareas. Podríamos utilizar directamente KSP en vez del KSP como main. Y también la parte de configurarle donde está el código que va a generar. Vale ya tenemos nuestra configuración hecha. Ahora podemos empezar a escribir código de room. Esto funciona exactamente igual que en Android. Nos vamos a movie. Le hacemos arroba entity para que pueda ser una entidad que utilice room. Y le decimos que el ID va a ser el primary key de la tabla. E incluso que si no tiene identificador lo autogenere. Luego nos vamos a crear aquí dentro un database. Y voy a crear la clase movies.dao. Que tiene que ser una abstract class. Y que es la que nos va a permitir realizar las peticiones a la base de datos. Realmente es una interfaz. Entonces vamos a tener una que sea fetch popular movies. Que son las que vamos a almacenar cuando vengan del servidor. Y le vamos a decir que devuelva un flow de list de movie. Aquí no me voy a centrar en cómo funciona room. Porque esto se sale fuera del ámbito de este contenido. Pero room lo que puede hacer es devolver flows que son reactivos. Y que por tanto cuando algo cambia en la base de datos y que afecta a esta query. Nos devolverá los nuevos valores. Entonces vamos a hacer aquí arroba query. Select asterisco from movie. Fíjate que en este caso no es como cuando lo hacemos en Android. Al menos al día de hoy no es capaz de autorrellenar por nosotros. Y si nos equivocamos tampoco nos lo dice. Así que hay que tener un poco más de cuidado de lo habitual al crear estas interfaces. O las podrías crear en un proyecto Android. Y luego copiar y pegar si te resulta más fácil. La siguiente lo que vamos a hacer es buscar una película por id. Y para ello sería el fetch movie by id. Y luego vamos a crear otra que nos permite insertar películas. O sea, spend fun. Yo la voy a llamar save. Y recibirá un listado de películas. Aquí si hay algún conflicto lo que hace es reemplazarlo. Es decir, si va a insertar una película y la película ya existe. En vez de lanzar una excepción lo que hace es un update. Reemplaza la antigua por la nueva. Y luego crearíamos el objeto database. Vamos a crear aquí un movies database que extiende de room database. Esto tiene que ser una clase abstracta. Y aquí lo que hacemos es crearnos una función que devuelva el DAO. Finalmente lo anotamos con database y le añadimos las entidades que vamos a usar y la versión. Que en este caso la versión de la base de datos va a ser la 1. Si esto lo dejamos así al ejecutarlo nos va a dar un error. Esto tiene pinta de ser algún bug en la alfa de room. Porque nos va a decir que esta clase no tiene la función clear all tables. Entonces para que nos compile y no nos dé ese problema, un pequeño hack es añadir aquí una interfaz que tenga esa función, la de clear all tables. Le decimos aquí a room que implemente esta interfaz y sobreescribimos la función clear all tables. Que en principio la podemos dejar vacía porque no se va a llamar nunca. Pero de esta forma ya no nos dará un error el compilador de room. Ya te digo que si vas a utilizar alguna versión posterior a la que yo he utilizado, intentes hacerlo sin esto porque a lo mejor ya lo han solucionado. Ahora nos faltaría crear la instancia de la base de datos y esto es lo que difiere un poco en función de si estamos en Android o en iOS. Así que vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Para esto podría haber diferentes soluciones pero la más sencilla que yo he encontrado es la siguiente. Nos venimos a Android Main y creamos el paquete data database y aquí nos vamos a crear un fichero llamado database. Donde vamos a crear una función que nos va a devolver el builder de la base de datos. La base de datos la vamos a crear finalmente en el código común. Pero en cada una de las plataformas, en Android y iOS, vamos a generar el builder. Que hay que generarlo de distinta forma en función de en qué plataforma estemos. En Android requiere el uso del contexto y por tanto nos vamos a crear aquí una función llamada get database builder que va a recibir el contexto. Y esto lo que va a devolver es un room database.builder de tipo movies database. Esta parte es la que tenemos que implementar. Así que vamos a asegurarnos de que tenemos el application context haciendo igual a ctx.applicationcontext. Y vamos a crear la ruta de la base de datos que sería val dbfile igual a appcontext get database path. Y le pasamos el nombre de la base de datos movie.db. Como este nombre lo vamos a necesitar también para iOS, lo que voy a hacer es extraerlo e irme a la movies database. Y aquí me voy a crear una constante const val database name. Y este lo utilizo desde aquí database name. Y devolveríamos un room.databaseBuilder donde le pasamos el contexto que va a ser el appcontext y el name que va a ser el dbfile.absolute path. Y con esto ya lo tendríamos. Para iOS nos vamos a iOS main que lo tenemos por aquí. Y hacemos un poco lo mismo. Vamos a crear data database. Creamos el fichero database. Y creamos la función get database builder. Aquí no hace falta crearlas con expect y con actual. Esto ya lo veremos más adelante. Pero como vamos a llamar a estas funciones directamente desde los source sets de cada una de las plataformas. No necesitamos que el source set de common lo conozca. Entonces aquí no necesitamos el contexto en iOS. Sí que vamos a devolver lo mismo. Roomdatabase.builder.dmovistdatabase. La ruta de la base de datos se calcula un poco diferente. dbfilepath igual a ns home directory. Que nos da el directorio raíz de la aplicación en iOS. Más barra dólar y el nombre de la base de datos. Database name. Ahí es donde se va a almacenar el fichero SQLite en iOS. Y luego devolvermos room.databasebuilder. Y aquí necesitamos por un lado el name. Que va a ser el dbfilepath. Y la factory. Esta factory la genera el compilador de room. Y la tenemos que llamar desde aquí. Esta es la función que te decía que va a generar KSP. Y que necesitamos llamar manualmente. Sería moviesdatabase.class.instantiateimplementation. Esta función aún no existe porque no hemos compilado. Cuando compilemos debería crearse. Y otra parte que no necesitamos en Android. Pero sí en iOS. Es definirle el driver que va a utilizar para generar y trabajar con la base de datos. Esto en Android puede utilizar el driver por defecto. Por eso no hay que definirlo explícitamente. Aquí hay que utilizar el bundled SQLite driver. Que es el que nos da la librería extra esa que hemos añadido. Y que en el pasado no hacía falta en Android. Vamos a definirle de momento que esto devuelve un moviesdatabase. Aunque en principio debería inferirlo. Pero como le falta el instantiateimplementation. Se pierde un poco. Ahora necesitamos una forma de proveer esa dependencia. Para que la pueda utilizar el repositorio. Esto obviamente lo ideal sería hacerlo con inyección de dependencias. Y en un futuro hablaremos de esto. Pero ahora mismo vamos a ir por el camino sencillo. Y se lo vamos a proveer. Para ello nos vamos a la application. Y por aquí queremos ya recibir el moviesdatabase. Y este moviesdatabase lo vamos a pasar al navigation también. Moviesdatabase. Una vez que el navigation lo tenga. Moviesdatabase. Se lo podemos pasar cuando inicializamos el moviesrepositorio. Moviesdow. Y este se lo pasamos por ejemplo por aquí. Moviesdow. Nos faltaría pasárselo por aquí. Ahora que el repositorio lo tiene. Puede empezar a utilizarlo. Vamos a poner esto en dos líneas. PrivateVal. Moviesdow. Y vamos a cambiar algunas cosas. En vez de tener una función fetchPopularMovies. Va a ser simplemente una propertyMovies. Que sería moviesdow.fetchPopularMovies. Pero claro puede haber situaciones en las que no tengamos todavía nada en la base de datos. Así que lo que vamos a hacer es que para cada vez que nos llegue un nuevo valor desde la base de datos. La primera vez que nos conectamos ya nos devuelve en la petición lo que tenemos. Si las movies están vacías. If movies is empty. Entonces lo que va a hacer es recuperar las películas del servicio. Las convierte al domain movie. Y las almacena a través de la función save con el moviesdat. Esto que va a hacer. Va a almacenar las películas en la base de datos. Y como esto es un flow. Ese guardado va a generar un nuevo valor a través del flow. Que va a volver a llegar por aquí. Y como en esta ocasión ya las películas no están vacías. Ya no va a hacer nada. Y podemos hacer lo mismo con fetchMovieById. Podemos hacer aquí un igual. Moviesdow.fetchMovieById. Y en cada uno de los resultados. Para la movie. Si la movie es igual a null. Entonces lo que va a hacer es pedírselo al servidor. Esto ahora no puede ser un movie. Sino que tendría que ser un flow de movie. Igual que esto ahora sería un flow de list de movie. Para que esto tenga sentido el fetchMovie necesita devolver un flow de movie interrogación. Para que en el caso de que no lo encuentre nos devuelva un null. Y esto sería exactamente igual. A esto le vamos a cambiar el nombre para que no se confunda el movie de arriba con el de abajo. RemoteMovie. Y ahora nos iríamos al HomeViewModel y al DetailViewModel a cambiar las cosas. En HomeViewModel haríamos aquí repository.movies.collect. Que es la función que nos permite recolectar los valores de un flow. Y si lo que recolectamos no está vacío. Entonces actualizaría. Y en el DetailViewModel un poco lo mismo. DetailViewModel haríamos repository.fetchMovieById.collect. Y si el it es distinto de null actualizamos. Y ya nos faltaría actualizar el punto donde estamos llamando a Application. Que es por un lado en la MainActivity. Y aquí nos creamos la base de datos. ValDB igual a GetDatabaseBuilder. Con el contexto que sería this.build. Y aquí haríamos DB.moviesDaw. Y por otro lado en el MainViewController. Podríamos hacer aquí. ValDatabase igual a GetDatabaseBuilder.build y Database.moviesDaw. El MainViewController es el punto de entrada Compose desde código de Swift. Si nos vamos al iOS App. Veremos que lo que hace es cargar un ContentView. Que lo tenemos aquí. Y el ContentView utiliza el MainViewController. Para crear la ComposeView. Que es la que luego se utiliza aquí. Y que es la que cargará Compose dentro de iOS. Aquí simplemente le tenemos que pasar el MoviesDaw. Esa segunda parte sobraba. Lo ejecutamos en Android. Y vemos como ha tardado un pequeño segundo. Porque ha tenido que ir al servidor a buscar las películas. Devolverlas para mostrarlas en la UI. Si lo volvemos a lanzar ahora. Veremos que aparecen de forma prácticamente inmediata. Demostrando así que ahora ya están almacenadas en la base de datos. Vamos a ejecutar en iOS. Y aquí la tenemos. Vemos que han cargado todas las películas. Podemos acceder al detalle. Y si volvemos a ejecutarla. Vemos las películas inmediatamente. No necesita ya cargarlas el servidor. Porque las tenemos de la base de datos. Así que como ves ha sido un camino interesante. Para llegar a configurar Room. Pero una vez que lo tenemos. Ya es sencillísimo trabajar con ello. Podemos seguir creando tablas. Bases de datos. Incluso modificando las entidades. Añadir entidades nuevas. Peticiones nuevas en los dados. Lo que necesites. Y todo funcionará tanto en Android. Como en iOS sin problema. Aquí lo estamos viendo en una aplicación. En Compost Multiplatform. Pero podría ser perfectamente. En Colding Multiplatform. Con las UIs nativas. Cosa que veremos también más adelante. Si te estás preguntando. Cómo usar el Build Config de Android. En todas las aplicaciones multiplataforma. Aquí te voy a enseñar cómo hacerlo. Para un paso que vamos a dar más adelante. Tenemos un pequeño problema. Porque tenemos la API Key directamente en un XML de recursos. Pero a estos Compost Resources. Solo se puede acceder desde código de Jetpack Compost. Y por tanto. Si por ejemplo lo queremos proveer desde otra parte. Con un inyector de dependencias. Vamos a tener más problemas. Así que la otra alternativa que se suele utilizar. Es añadir la información en el local.properties. Y luego cargarlo a través de Griddle. En el Build Config. Que es un fichero de configuración. Que se genera durante la compilación. Y de esa forma poder utilizarlo desde ahí. El problema es que este Build Config. Solo se genera en proyectos públicos. Seguramente Android. En este proyecto que es multiplataforma. Si yo intento escribir Build Config. No me aparece el fichero. Entonces. ¿Cómo podemos configurar un proyecto en Coldi Multiplatform? Para que pueda utilizar el Build Config. Para ello. Lo primero que voy a hacer. Es llevarme la API Key al local.properties. Y en el local.properties. Hacemos API Key. Y ponemos aquí la API Key. No utilices comillas alrededor. Porque esto ya de por sí es un string. Y si no añadiré unas comillas dentro de la cadena. Luego lo que vamos a hacer. Es utilizar un plugin. Que lo vamos a configurar en LibsVersion. Que activa el Build Config. Vamos a llamar a la versión LibsConfig. Y la versión del plugin que vamos a usar. Es la 5.3.5. Este plugin se llama Build Config. No tiene un nombre muy particular. Hay varios de este estilo. Yo voy a utilizar este. Porque parece que es uno de los más usados. Pero en realidad puedes investigar. Y utilizar el que tú quieras. Es el de com.github.gmacho.build.config. Y la versión .ref. La que hemos creado arriba. Aquí me falta la coma. Ahora nos vamos al build.gradle. Y añadimos el plugin aquí. Alias LibsPlugins.gradle.build.config. Vamos a sincronizar. Y aquí lo tenemos. Con ello podemos crear un nuevo bloque. Que se llama build.config. Donde añadir las properties que queramos. A ese fichero de configuración. Lo primero que le tenemos que decir. Es con qué paquete queremos que nos genere. La clase de build.config. Entonces le vamos a dar el package name. El que tenemos aquí. Para nuestro proyecto. Pero bueno. Le podrías dar el paquete que quisieras. Y luego vamos a acceder a las local properties. Para ello nos generamos una clase de properties. Que sería esta. La de java útil. Y vamos a cargar las properties que tenemos en el local.properties. Que sería con properties.load. Cogemos el root project. Es decir la ruta del proyecto raíz. Le decimos que cargue el fichero de local.properties. Y devolvemos el lector de esas propiedades. Es que nos va a permitir. A partir del fichero. Poder leer las propiedades correctamente. Y finalmente extraemos la API key. A través de properties.getproperty.apkey. Este es el nombre que le hayas puesto. En el local.properties. Finalmente lo añadimos al build.config. Como un build.config.field. Le damos el nombre de API key. Y le pasamos el valor que hemos sacado del local.properties. Ejecutamos ahora para que compile. Bueno la ejecución nos da igual. Lo único que quería era que me generara el build.config. Así que si ahora me voy por ejemplo al navigation.y donde estaba recuperando la API key. En vez de acceder aquí a la API key a través del string resource. Esto me lo puedo quitar ya. Y decirle que la API key está en build.config.apkey. Y fíjate que aquí tienes el objeto build.config. Para utilizarlo donde lo necesites. Este fichero está dentro del código generado por el plugin de build.config. Que por supuesto es accesible desde cualquier source set. Pues con esto ya sabes cómo utilizar el build.config. Al que a lo mejor estás acostumbrado. Si trabajas con Android. En cualquier proyecto de Colding Multiplatform. Si vienes de Android seguramente tengas a Hilt como el inyector de dependencias por defecto. Pero al trabajar con Colding Multiplatform tengo una mala noticia. Es que ni Dagger ni Hilt son soportados en Colding Multiplatform. Porque su desarrollo original estaba basado en Java. Y por tanto todo el código que generan por detrás también. Y aunque es posible que en el futuro lo desarrollen para Multiplatform. Va a ser un proceso largo. Y que no podemos esperar en un tiempo próximo. Por tanto vamos a buscar alternativas. Existen varios inyectores de dependencias que trabajan en Colding Multiplatform. Pero el más popular tanto en desarrollo Android como para Multiplatform en general es Coin. Así que aquí te voy a explicar cómo puedes configurar Coin en un proyecto en Colding Multiplatform. Para proveer las dependencias de tu proyecto. Lo primero nos vamos a Libs Versions. Y añadimos las dependencias necesarias. Necesitamos añadir Coin la versión 360 que en este momento está en Beta 4. Y Coin Compose 1.2.0 también en Beta 4. Esto es porque el soporte de Coin para Compose es bastante reciente y todavía no hay versiones estables. Pero ya estamos muy cerca. En principio vamos a utilizar el BOM de Coin que sería CoinBOM. Los BOM lo que nos dan son las versiones que necesitamos para cada una de las dependencias que están relacionadas. De tal forma que si por ejemplo Coin Compose tiene otra versión podríamos tirar del BOM. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Pero hay una librería que necesitamos utilizar y que todavía no está incluida en el BOM. Por eso hemos tenido que añadir aquí también Coin Compose. En el futuro podrás quitarte esta línea. Así que añadimos Coin para Android que tiene algunas funcionalidades extras relacionadas con Android y que vamos a utilizar. Por otro lado vamos a añadir Coin Core que es la que utilizarán el resto de Targets. Añadimos Coin Compose que es la que permite utilizar Coin con Compose Multiplatform. Y con Jetpack Compose en general. De todas estas salvo del BOM podemos quitarnos la versión. Que vamos a quitarla porque ya nos la da el BOM. Pero la que sí que es nueva y que todavía no está integrada en el BOM es Coin Compose ViewModel. Que nos permite utilizar los ViewModel de Android e inyectarlos con Coin. Así que añadimos pero se llama Coin Compose ViewModel. Y la versión en este caso sí que tenemos que utilizar la de Coin Compose. Para esta no hace falta porque está en el BOM. Para esta sí hace falta porque aún no está en el BOM. Sincronizamos y nos vamos al Build.Gradle. En el Build.Gradle añadimos en Common lo primero de todo el BOM. Implementation Platform LibsCoin BOM. Fijaos que aquí nos dice que está deprecated. Lo vamos a reemplazar por lo que nos recomienda. Y vamos a añadir la Core. Obviamente la de Android no va aquí. Va la de Core. Va la de Compose. Y la de Compose ViewModel. LibsCoin Compose ViewModel. Y nos faltaría para Android añadir LibsCoin Android. Luego te enseñaré en concreto qué es lo que nos da esta librería. Aquí tampoco voy a entrar a explicar concretamente cómo funciona Coin. Si te interesa tengo algún vídeo en el canal de YouTube. Pero lo que sí que tienes que entender es que las dependencias se definen en módulos. Podríamos tener un único módulo para todo el proyecto. Pero normalmente lo dividimos por módulos para tener las dependencias más organizadas. Incluso si tuviéramos la aplicación modularizada. Cada módulo podría corresponderse con un módulo de Gradle. En este caso vamos a ir al Common. Y vamos a crear aquí un nuevo fichero que lo vamos a llamar Day. Donde vamos a configurar la inyección de dependencias. Y vamos a crear los módulos que necesita Coin. Vamos a crear uno que lo vamos a llamar AppModule. Y que va a ser un módulo que nos va a dar, por ejemplo, la API Key. Single. DevilConfig.ApiKey. Cuando definimos las dependencias las podemos definir como Single, Factory o ViewModel. Que es un caso especial. Single quiere decir que la dependencia solo se va a crear una vez. Y el resto de veces que se pida la dependencia va a devolver la misma instancia. Y Factory quiere decir que cada vez que pidamos la dependencia va a ejecutar esta función. Y generará una nueva instancia. Cuando creamos dependencias que tienen un tipo muy genérico, como por ejemplo en este caso estamos creando una dependencia de tipo string. Puede haber un montón de dependencias más que también sean de tipo string. Y para diferenciarlas lo que podemos hacer es aquí añadir el name y darle un nombre. Y de esa forma cuando necesitemos usarla le pasaremos este nombre también y sabrá a qué dependencia nos estamos refiriendo. Para la otra que voy a hacer un Single aquí va a ser para el MoviesDav. Aquí lo que vamos a hacer es conseguir el DBBuilder, DatabaseBuilder, y le vamos a hacer un Get de RoomDatabase.Builder de MoviesDatabase. ¿Y esto qué es este Get? El Get lo que va a hacer es buscar en las dependencias que se han definido de Coin y si la encuentra la devuelve por aquí y la utiliza. Si no, lanzará una excepción. Por tanto, esta dependencia la vamos a tener que definir en algún otro módulo para que cuando lleguemos a este módulo la tengamos disponible y la podamos usar para hacer aquí ya DBBuilder.Build.MoviesDav. Lo siguiente que vamos a hacer es crearnos un DataModule que nos devuelva todas las dependencias relacionadas con datos. Para ello tenemos un MoviesRepository que en este caso puede ser un Factory porque no almacena ningún estado sino que utiliza otros elementos para realizar las operaciones. Y podríamos hacer algo así, FactoryDeMoviesRepository y por aquí basarle todos los argumentos que necesite. Que en el caso del MoviesRepository son dos, el MoviesService y el MoviesDav. Si tanto el MoviesService como el MoviesDav los hemos provisto en alguno de los módulos, este MoviesRepository se va a crear a partir de ellos. Este Get lo que hace es buscar esas dependencias en las que ya hemos definido. Pero desde hace unas versiones de Coin existe una forma más sencilla de hacer esto que es hacer FactoryOff y le pasamos por aquí la referencia al constructor de la clase. Coin solo con esto ya es capaz luego por detrás de hacer los Get y de recuperar las dependencias que necesita. La gran magia que tiene Coin es que todo esto que parece bastante complejo de hacer y que podríamos pensar que está generando código por detrás para conseguirlo, realmente lo único que está haciendo es aprovechar la potencia del lenguaje, la potencia de Kotlin, para realizar esas operaciones. Pero en ningún momento necesita ni hacer reflexión, ni generar código, ni nada por el estilo para funcionar. Y vamos a hacer lo mismo con FactoryOffMoviesService. Cuando pasa esto es porque no ha importado bien la dependencia, así que yo lo que hago es quitarle los dos puntos, importo la dependencia y ya se los vuelvo a añadir. El MoviesService lo único que utiliza es un HTTP Client. Tenemos que proveer ese HTTP Client de alguna forma, así que nos vamos a donde lo estábamos haciendo en Navigation, todo este HTTP Client lo copiamos y nos lo llevamos aquí. Y le decimos que nos haga un single para que no genere más de una conexión con el cliente y pegamos nuestro código. Aquí no hace falta definírselo, pero si nos queda más claro le podemos decir que esto es de tipo HTTP Client. En principio no sería necesario. Con esto ya tenemos todas las dependencias de los componentes de datos. Vamos ahora con los ViewModels. Vamos a hacer un ViewModelsModule, que sea un módulo, y aquí en vez de utilizar Single o Factory lo que vamos a utilizar es ViewModel. En este caso vamos a tirar también de ViewModelOff y le pasamos por aquí el HomeViewModel. Una vez que está importado ya le ponemos el dos puntos por delante y lo mismo, ViewModelOffDetailsViewModel. Importamos y le añadimos los dos puntos. El ViewModelOff lo que hará es utilizar el ViewModelStoreOwner de la librería de ViewModel, de tal forma que los ViewModels puedan sobrevivir a los cambios de configuración de Android en particular. Otra magia que ocurre aquí es que el DetailViewModel recibe un ID. Siempre y cuando al requerir este ViewModel le pasemos como parámetro el ID, va a ser capaz de utilizarlo y buscar esta dependencia dentro de Hilt. Así que nuevamente haciendo bastante magia gracias a las funcionalidades del lenguaje. Pero aquí fíjate que nos falta una cosa importante que es el DatabaseBuilder, el que estábamos generando por un lado en la parte de Android y por otro en la parte de iOS. Lo que nos permite Kotlin Multiplatform es generar propiedades, funciones, incluso ahora clases, aunque de momento es tan experimental, de tipo ExpectVal. Y vamos a crear aquí un NativeModule o un PlatformModule, como lo quieras llamar. Y aquí lo que estamos diciendo es que el código común necesita un NativeModule, pero no se va a implementar aquí, sino que se va a implementar en cada una de las plataformas de forma independiente. De esa manera, con un único Expect y un único Actual, que sería la implementación de este NativeModule, podemos inyectar todas las dependencias que necesitemos y que sean distintas en función de la plataforma. Ahora veremos cómo lo implementamos. Finalmente lo que vamos a hacer es crearnos una función que se llame InitCoin, que nos inicialice Coin en el proyecto actual. Este InitCoin nuevamente lo llamaremos desde cada una de las plataformas para que cada una lo pueda configurar como necesite. La base sería crearnos un StartCoin y aquí añadirle el listado de módulos con el que queremos que inicialice el inyector. Y aquí tenemos el AppModule, DataModule, ViewModulesModule y el NativeModule. Además, lo que vamos a hacer es añadirle una lambda que permita añadirle configuración extra. Ya verás que, por ejemplo, para Android nos va a venir bien. Así que aquí nos creamos un argumento config, lo vamos a hacer de tipo CoinAppDeclaration y lo vamos a inicializar a null por defecto. ¿Qué es esto de CoinAppDeclaration? Pues si te fijas en el módulo StartCoin es lo que espera como argumento, una CoinAppDeclaration. Así que esto lo que podemos hacer es llamarlo directamente desde aquí dentro. Esto nos permite hacer inicializaciones extra en función de la plataforma. Entonces ya para terminar con esta parte de la inicialización de Coin, en Android lo que vamos a hacer es crearnos una application que lo vamos a llamar, por ejemplo, MoviesApp, que extiende, lo renombramos, que había puesto el nombre incorrecto, que extiende de Application. Y esta application lo identificamos en el AndroidManifest. A partir de ahora entonces, cada vez que ejecutemos la aplicación, se lanzará el OnCreate. Y aquí es donde vamos a hacer el InitCoin. Podríamos hacer así el InitCoin básico, pero aquí en Android le vamos a añadir un par de cosas, que es para lo que en su momento añadimos la librería de CoinAndroid. ¿Qué le vamos a añadir? Por un lado el AndroidLogger, que lo que va a hacer es añadirnos información de login de Coin en el Logcat. Y por otro lado le vamos a añadir la dependencia de AndroidContext, que sería el ThisMoviesApp, para que si tenemos que generar dependencias que dependan del contexto, ya lo tengamos añadido a Coin. Y otras dependencias pueden utilizarlo para crear sus instancias. En iOS nos vamos al MainViewController y el ComposeUIViewController tiene un argumento Configure, que se llama antes de ejecutar la UI, y aquí es donde vamos a hacer el InitCoin. En este caso sin ninguna configuración extra. Vale, ¿qué es lo que nos faltaría entonces? Nos faltaría implementar el Expect. Como te decía, el Expect y el Actual son dos palabras reservadas que se añadieron exclusivamente para Colding Multiplatform, y que nos permite definir valores esperados en la parte común, en la parte multiplataforma, y luego en cada uno de los source sets de las distintas plataformas, nos pedirá hacer un Actual con la implementación concreta. Es parecido a una interfaz, pero el compilador nos obliga a implementarla. Entonces, vamos a crear las declaraciones Actual que nos faltan. Por un lado en Android, y por otro lado podríamos hacerlo al nivel que quisiéramos. O para cualquier plataforma nativa, o para todas las plataformas de Apple, para las de iOS, o en concreto para cada una de las distintas variantes de iOS. En nuestro caso, como estamos implementando para Android y para iOS, con elegir estas dos, cubrimos absolutamente todas las opciones. Así que implementamos esto, nos lo genera el fichero con el mismo nombre, pero con un iOS o un Android por detrás, y nos vamos por ejemplo al de Android, veremos que también está aquí, y nos queda hacer la implementación del Native Module. Vamos a empezar por Android, por ejemplo, y de momento solo tenemos que proveer una dependencia, que es la del Builder. Así que hacemos Single, nos falta aquí Module, esta parte de aquí si queremos la podemos quitar, y aquí llamaríamos al GetDatabaseBuilder, pasándole el contexto, que podemos hacer simplemente un Get, porque ya se lo estamos proporcionando cuando inicializamos Coin en el application de Android. Para iOS sería algo muy parecido, igual a Module, podemos quitar esto de aquí, y haríamos el Single del GetDatabaseBuilder. En este caso no necesita ningún argumento. Con esto ya estamos proporcionando esta dependencia en función de la plataforma. Con Coin es súper sencillo añadir dependencias en función de la plataforma, nos creamos el módulo nativo o un módulo platform, algunos lo llaman platform module, y con él ya puedes proveer todas las dependencias en función de cada una de las plataformas que soporte. Ya tenemos toda la configuración de Coin, ahora necesitamos empezar a usarla. Así que nos vamos a ir al Navigation y vamos a borrar todo este código que decíamos que en algún momento teníamos que quitar de aquí. Para recuperar los ViewModels lo que hacemos es utilizar la función CoinViewModel. De hecho, en este caso, como esta función es sencilla y no necesitamos pasarla a argumentos, podemos volver a como lo hacíamos originalmente, que es irnos al Home Screen y añadir aquí CoinViewModel. Esto es experimental, así que hay que añadirlo al Optin. El siguiente paso es cambiarla de detalle. En este caso no lo podemos hacer directamente porque le tenemos que pasar el MovieId. Para ello hay que proveerle la dependencia de forma manual. Esto en algunos otros inyectores de dependencia se llama inyección asistida, pero aquí nuevamente es muy sencillo. Llamamos a CoinViewModel, pero en este caso rellenamos el argumento Parameters y le añadimos ParametersOf y le pasamos el MovieId. Esto nuevamente requiere la anotación con Optin. Y ahora donde se llamaba a Navigation, que era en el app, tenemos que quitar el MoviesDao, quitarlo también de aquí y por tanto de los lugares en los que se llame. Aquí ya no hay que hacer esto, aquí tampoco y en el otro sitio donde se llama, que es en el MainViewController, también podemos quitar esto y también podemos quitar esto. Vamos a ejecutarlo a ver si nos falta algo. En CoinSi nos falta alguna dependencia nos va a fallar en tiempo de ejecución, porque en tiempo de compilación no tiene la opción de comprobarlo. Creo que existe alguna funcionalidad que se puede activar, pero si no, bueno, durante la ejecución lanzar una excepción indicando que no ha podido crear una dependencia porque le falta alguna otra y de ahí lo podéis detectar y actualizar los módulos. En nuestro caso, como veis, sigue funcionando todo a la perfección. Y en Navigation ha quedado mucho más limpio. De hecho, toda esta parte de MoviesRepository la podemos borrar porque ya no se utiliza y ya se dedica solo a lo que se tendría que dedicar, que es a gestionar la navegación. Vamos a probarlo también en iOS y aquí lo vemos también funcionando correctamente. Una cosa que veremos si nos vamos al Logcat y vemos los mensajes que está enviando Coin, veremos que hay un warning que nos dice que no se ha definido un contexto de Coin en Compose y que entonces hace el fallback al contexto por defecto y que podemos utilizar cualquiera de estos contextos. Lo que nos permite Coin con Compose es crear contextos donde las dependencias sobrevivan solo durante ese contexto. En general, nosotros queremos que las dependencias funcionen a nivel global y para que no nos salga este warning nos podemos ir a la application y generar aquí un Coin Context que aplique a todo nuestro application. Y con esto, si lo ejecutamos, ya no tendríamos ese warning. Es un warning bastante poco peligroso porque al final por defecto hace lo que tiene que hacer, pero bueno, si quieres que no te aparezca, puedes añadir esto. Y con esto ya estamos provisionando nuestras dependencias con el inyector de dependencias de Coin y esa responsabilidad la hemos extraído de nuestro código para que se encargue una entidad propia que es el inyector de dependencias. Ahora vamos a añadir una funcionalidad a nuestro código actual para que veas que todo lo que tenemos montado nos permite trabajar de forma muy rápida una vez que nuestra estructura ya está asentada. Lo que vamos a hacer es permitir marcar como favoritas las películas desde la pantalla de detalle y que en la home nos aparezca un símbolo en el listado que refleje que esa película es favorita. Además, gracias a los flows no vamos a tener que actualizar activamente nada, sino que todo va a ocurrir de forma automática. Para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos a la Detail Screen y vamos a crear la UI que nos va a permitir marcar como favorito. En el caso particular de Compose vamos a utilizar el Floating Action Button que se define aquí arriba en el Scaffold. Así que creamos un nuevo bloque que vamos a llamarlo Floating Action Button y que solo vamos a mostrar si la película no es nul. Así que hacemos state.movie.let y aquí nos creamos un Floating Action Button y que en el onclick realizaremos alguna tarea. De momento vamos a poner aquí todo. En el contenido del Floating Action Button vamos a añadir un icono que sea el de favorito. Y vamos a añadir también un String Resource que nos indique algo como marcar como favorito o algo así. Así que nos vamos al Strings.xml, el de Compose Resources y le añadimos aquí String Name Favorite. Mark as Favorite. Por no complicarme no voy a añadir las traducciones, pero podrías hacer lo mismo en el Values Es. Vale, una vez que termina compilar ya nos deja añadirlo e importarlo. Si ahora ejecutamos esto, veremos que en el detalle tenemos aquí abajo la opción de marcar como favorito. Vamos a seguir trabajando en el código y lo primero que vamos a necesitar es que nuestras películas tengan una opción de favorito. Aquí abajo le vamos a añadir Values Favorite de tipo booleano. Y en el Movies Repository, en la conversión, le vamos a decir que el Is Favorite cuando nos viene del servidor siempre va a ser false. Con esto nos podemos volver al Screen Detail y decirle en la parte del Floating Action Button, vamos a poner aquí la Movie, que si la Movie es favorita, utilice el Default Favorite y si no, que utilice el Default Favorite Border, para que de esa forma nuestro Floating Action Button se muestre como no favorito en el detalle. Como ha cambiado la estructura de la base de datos, tenemos o bien que desinstalar la app o yo utilizo el plugin de ADB IDEA, que me permite borrar los datos de la aplicación y reiniciar. Vamos a volver a ejecutarla. Vamos al detalle y aquí podemos ver que está desmarcado el favorito. Muy bien, pues ahora tenemos que trabajar sobre la base del código para permitir modificar esto en la base de datos. Con lo que tenemos ya es realmente sencillo. Lo que vamos a hacer aquí es llamar a una función del ViewModel, que va a ser ViewModelOnFavoriteClick. Vamos a crear esta función en el DetailViewModel, la movemos más abajo y aquí lo que vamos a hacer es que si tenemos la película, state.movie.led, haríamos ViewModelScope.launch y llamaremos a Repository.ToggleFavorite. Creamos la función ToggleFavorite en el repositorio y le pasamos por aquí la película. Lo que haríamos sería llamar a MoviesDAO.save. Esto tiene que ser Suspend para poder llamar a la función Save y le pasamos por aquí un listado de películas, que va a ser solo la película copiada modificándole el ListFavorite. Vamos a ver si esto funciona hasta este punto y vemos aquí en el detalle que está marcada como una favorita, le damos y automáticamente se cambia a favorito. ¿Cómo lo hace automáticamente sin necesidad de tener que llamar explícitamente y actualizar los datos? Esto es porque como estamos suscritos al Flow de FetchMovieById, en cuanto que se modifica la información en la base de datos, el Flow emite un nuevo valor que recibe la interfaz y en ese momento se actualiza de forma automática. Si salimos de la película y volvemos a entrar, veremos que sigue marcada como favorita. Así que esto ya se está persistiendo correctamente en la base de datos. El segundo paso es irnos a la Home Screen y en esta Home Screen vamos a añadir encima de la imagen un icono de favorito para que aparezca marcado cuando la película es favorita. Para esto nos vamos al Movie Item y en la parte de la imagen vamos a crear un box que va a cubrir tanto la imagen como el icono de favorito. Lo que vamos a hacer es que si la película es favorita, entonces añadimos un icono que va a tener como Image Vector el favorito. En Content Description vamos a añadir el recurso de favorito. Lo vamos a tintar de color blanco. MaterialTheme.ColorSkin.InverseOnSurface. Utilice el contrario al que utilizaría el pintar en Surface. Esto a lo mejor en el tema oscuro no funcionaría correctamente, pero bueno, si no le puedes poner aquí el color blanco directamente y que siempre se muestre blanco y en el Modifier le vamos a decir por un lado que se alinee a la esquina superior derecha y por otro lado que tenga un padding de 8DP para que no se pegue demasiado a los bordes. Vamos a ver si con esto tendríamos ya suficiente. Vale, y aquí vemos que esta está marcada como favorito. Podemos entrar en cualquier otra, darle al icono de favorito y al volver lo veremos marcado también. O esta por ejemplo y se queda marcado. Si vuelvo a entrar en otra y le doy a desmarcar, al salir está desmarcada. Todo esto es tan sencillo gracias a la reactividad de los flows. Con esto ya lo tenemos todo preparado y lo siguiente que vamos a ver es cómo trabajar con permisos. Para ello lo que vamos a hacer es pedir la localización del dispositivo para recuperar la región. La región va a ser un código de dos caracteres que vamos a poder enviar a la API para que nos devuelva información que esté localizada en función del país en el que se encuentre el usuario. ¿Quieres ver cómo conseguir pedir el permiso de localización tanto en Android como en iOS en una aplicación multiplataforma y además recuperar la región para por ejemplo enviarla a través de una API? Pues eso es todo lo que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a hacer es preparar el código para que pueda utilizar la región. Vamos a estructurar un poco esto. Aquí vamos a crear otro directorio llamado remote donde vamos a añadir el movie service y el remote result. Esto lo hago porque ahora aquí me voy a crear otro repositorio que lo voy a llamar RegionRepository y este lo único que va a hacer es tener una función que lo vamos a llamar por mantener un poco los nombres FetchRegion y que va a devolver Estados Unidos. Luego por supuesto esta región la conseguiremos a través de la localización pero de momento vamos a mandar una por defecto para poder adaptar el resto del código. El MoviesRepository ahora también va a tener un RegionRepository, PrivateVal, RegionRepository y cuando busquemos las películas populares le vamos a pasar la región RegionRepository.fetchRegion. Vamos a bajarnos esto a otra línea para que se vea un poco mejor. Por supuesto el Fetch Popular Movies todavía no tiene la región pero se la vamos a añadir Region de tipo string. ¿Cómo añadimos esto al service? Podríamos seguir concatenando aquí Query Params pero existe una forma un poco más limpia de hacerlo con Kator. Simplemente aquí le ponemos la URL y luego podemos abrir llaves y añadirle información extra a la petición. Por ejemplo los distintos parámetros que queremos pasarle. Queremos pasarle el sort by popularity descendiente y el region como segundo query param. Y de esta forma ya lo tendríamos en la petición. Lo único que nos falta es para que al crear el MoviesRepository pueda obtener el RegionRepository necesitamos añadirlo a coin. Así que nos vamos a di.kt y aquí donde añadíamos el MoviesRepository también vamos a añadir el RegionRepository.factoryOfRegionRepository. Y con esto en principio ya tendríamos estructurado nuestro código para que utilice la región. Vale, no vamos a ver ningún cambio en realidad porque la petición sigue siendo la misma ya que el valor por defecto es Estados Unidos. Además en este caso estamos tirando de datos locales. Vamos a probar a borrar los datos y volver a enviarlo por si la petición estuviera fallando por lo que sea pero no, aquí lo tenemos. Muy bien, ahora que tenemos esto el siguiente paso sería pedir el permiso de localización. Si no tenemos el permiso no vamos a poder acceder a la información. Para ello podríamos bajarnos a cada una de las plataformas e implementar de manera manual cómo se piden los permisos en cada una de ellas pero en este caso vamos a aprovechar que existe una librería para hacerlo. En particular la librería se llama Moco Permissions. Moco hace un montón de librerías multiplataforma así que si alguna vez te interesa algo concreto seguramente ya hayan desarrollado una librería para hacerlo. Vamos a añadir primero la versión Moco Permissions que la última es la 0.18.0 y vamos a añadir aquí Moco Permissions con esa versión. En nuestro caso vamos a utilizar Permissions Compose que nos permite integrar la petición de permisos dentro de Compose. Luego nos vamos al build.gradle y añadimos la dependencia en Common Implementation, leaves, Moco, Permissions y esto es toda la configuración que necesitamos. Ahora vamos a utilizarlo. Para ello lo que queremos es que en el HomeView Model la petición al servidor no se lance hasta que no estemos seguros de que ya tenemos los permisos porque si no va a recibir datos con una región incorrecta. Por tanto en vez de hacer esto en el init vamos a crearnos una función on UI Ready y la vamos a llamar cuando ya estemos listos para que se haga la petición. Para ello nos vamos a ir a la Home Screen y mi objetivo es conseguir algo como esto. Poder hacer un PermissionRequestEffect al que le pase qué permiso quiero pedir. En este caso vamos a hacer el permiso de Cost Location. Importante que la importación sea del Moco Permissions para que sea un permiso que Moco sea capaz de gestionar y luego llamamos a ViewModelOnUIReady. Aquí nos da igual que haya aceptado o no el permiso. Si no lo ha aceptado devolveremos un valor por defecto desde el repositorio y si lo ha aceptado devolveremos el valor correcto. Y luego desde el UI Common vamos a crear ese PermissionRequestEffect. Creamos un PermissionRequestEffect y aquí un Composable que se llame igual PermissionRequestEffect. Por aquí tenemos que recibir el permiso. Permisión y lo que vamos a hacer una vez tengamos el resultado. Que porque esto sea un poco más genérico vamos a devolver si el resultado ha sido que nos han dado el permiso o no. Aunque en esta ocasión desde fuera no lo vamos a usar. Lo primero necesitamos crear una Factory del controlador de permisos. Así que creamos una Factory que sea igual a RememberPermissionsControllerFactory. Y luego nos creamos el Controller que le vamos a hacer un Remember también. Este código deberá ejecutarse si la Factory cambia por lo que sea. Y hacemos un Factory.CreatePermissionsController. Y finalmente para que esto se enlace con el sistema concreto hay que hacer un BindEffect del Controller. Esto luego por debajo se enganchará o bien con Android o bien con iOS para gestionar los permisos a nivel nativo. Por otro lado nos vamos a crear nuestro propio LaunchEffect que dependerá de este Controller. Si el Controller cambia queremos que se vuelva a ejecutar y lo que va a hacer es pedir el permiso. Controller.ProvivePermission. Fíjate que esta es una función Suspend. Esto lo que va a hacer es lanzar el pop-up que le pide al usuario que acepte el permiso. Y finalmente llamaríamos a un Result con el resultado que nos lo da el Controller a través de IsPermissionGranted. Nos volvemos a la Home. Lo importamos. Y con esto ya debería salirnos el pop-up para seleccionar el permiso. Ahora lo ejecutamos. Y vemos que la aplicación se rompe. Esto es porque en el Android Manifest no hemos añadido el permiso de AccessCourseLocation. Que es el permiso que nos da acceso a lo que estamos buscando. Si lo volvemos a ejecutar veremos que ahora sí ya nos aparece el pop-up con el permiso. Y podríamos decirle que lo haga mientras se usa la aplicación. En iOS hay que hacer algo un poco parecido. Para ello tenemos que entrar a los ajustes del proyecto. Que bien lo podríamos hacer tocando el fichero pero es más sencillo entrar en Xcode. Y la forma más rápida de hacerlo es irnos aquí a iOSApp.XcodeProject, darle al botón derecho y ir a Open in Xcode. Con esto se nos abre el proyecto. Seleccionamos aquí si no está seleccionado iOSApp y nos vamos a Info. En Info añadimos una nueva propiedad dándole al más aquí abajo y seleccionamos dentro de las de Privacy. Tenemos un montón de Location. La que nosotros queremos es Location When In Use. Y aquí le damos una descripción de por qué queremos que se utilice la localización. This location is required to localize movie results, por ejemplo. Ahora podríamos ejecutar la aplicación directamente desde aquí pero por mantener lo que estábamos haciendo vamos a hacerlo desde el Android Studio. Y aquí vemos que se lanza y además nos sale aquí el texto que hemos indicado en la configuración. Y le podríamos decir permitir al usársela. Y ya lo tendríamos. Pero de momento todavía lo que estamos devolviendo si te fijas es Estados Unidos. Así que vamos a prepararlo para poder buscar en cada una de las plataformas la región de la manera que corresponde. Así que para ello me voy a crear aquí una interface que la voy a llamar RegionDataSource y que va a ser la que implementen cada una de las plataformas. Lo vamos a hacer saspen porque nos interesa que todo vaya con corrutinas en nuestra aplicación para no tener que andar con callbacks. Y aquí lo que vamos a hacer es a esto pasarle un RegionDataSource y que sea el RegionDataSource el que devuelva la información. Para ello nos vamos a crear un RegionDataSource en cada una de las variantes. En Android nos vamos aquí a Android Main y aquí dentro vamos a crear un RegionAndroidRegionDataSource. Y lo que vamos a hacer es moverlo de paquete porque no pertenece a la base de datos sino que esto es más bien del data general. Y esta clase implementa RegionDataSource. De momento vamos a dejar esta solución por defecto. ¿Cómo lo proveemos? Gracias a que estamos utilizando Coin simplemente añadimos aquí la nueva dependencia FactoryOf y le haríamos AndroidRegionDataSource. Vamos a ponerle por delante los dos dobles puntos y una cosa más que tenemos que hacer es que la asignación de este RegionDataSource con el RegionDataSource genérico no es directa. Si nosotros solo hacemos esto solo funcionaría en el código en el que tengamos explícitamente puesto AndroidRegionDataSource pero no la interfaz. Para decirle cuando nos pidan la interfaz devolvamos esta implementación utilizamos la función InfixBind y le decimos aquí la clase con la que lo asignamos. En iOS tendríamos que hacer un poco lo mismo. Nos vamos aquí y le decimos iOSRegionDataSource creamos la clase la movemos al paquete data y le decimos que implemente RegionDataSource con exactamente la misma implementación. Y hacemos aquí lo mismo un FactoryOf en nuestro caso iOSRegionDataSource BindRegionDataSource Muy bien, lo ejecutamos para asegurarnos simplemente de que todo está en orden porque de momento esto no está devolviendo nada más que la región por defecto y ahí lo tenemos. Vamos a hacer ahora entonces la implementación concreta de la búsqueda de la región para Android. Para ello necesitamos usar los PlayServices así que nos vamos a las librerías y añadimos PlayServicesLocation esto iría en la versión aquí arriba. La versión actual es la 21.3.0 y aquí añadimos la dependencia PlayServicesLocation que es con Google Android GMS PlayServicesLocation y la versión. Sincronizamos y nos vamos al build.gradle donde en la parte de Android porque esto solo se va a usar en Android añadimos la dependencia ImplementationLives PlayServicesLocation Ahora nos vamos al Android Region Datasource y para realizar esta operación vamos a necesitar un geocoder PrivateVal geocoder y un FusedLocationClient que este nos lo da la librería de los PlayServices. Entonces en el fetchRegion lo que vamos a hacer es con el FusedLocationClient obtener la última localización pero a esto hay que añadirle un listener. Como no queremos trabajar con callbacks sino que queremos trabajar con rutinas me voy a crear una función que me devuelva la localización una vez la haya conseguido es decir vamos a hacer que esta función sea suspend para ello vamos a tener una función llamada LastLocation que la va a poder llamar el FusedLocationClient y aquí vamos a utilizar la función SuspendCancelableCoroutine que es una función de las corrutinas que nos permite transformar un callback en una corrutina entonces aquí tendríamos el continuation y vamos a hacer este LastLocation en realidad devolvería un location interrogación porque puede ser que no devuelva ninguna localización llamamos al LastLocation original y le vamos a añadir un OnSuccessListener si tenemos éxito llamamos al continuation de la SuspendCancelableCorroutine con un it y si no devolvemos un nulo vamos a importar la función que corresponde esto nos indica que necesitamos haber pedido el permiso pero como ya lo hemos hecho desde fuera vamos a añadir aquí simplemente un SupressLint de MissingPermission y luego lo que tenemos que hacer es convertir esta localización a una región es decir una región con la estructura USES o las siglas del país que corresponda para ello como necesitamos el geocoder vamos a hacer la función dentro de esta clase privatefanlocation.toRegion y esto devolverá un string sacamos la lista de direcciones del geocoder podríamos hacer un getFromLocation pero este está deprecado en las últimas versiones lo puedes usar y no va a haber mayor problema pero bueno yo tengo una función de extensión que voy a copiar y pegar porque tampoco creo que me deje la pena implementarla aquí donde si estamos en una versión superior a la tiramisú que es la que incluye la nueva forma de location lo hacemos de esa forma y si no lo hacemos de la antigua y aquí podríamos llamar entonces a getFromLocation compact esto tiene que ser suspend para poder llamar a otras funciones suspend y ahora a partir de las direcciones recuperamos la región cogeríamos la primera dirección o nula si no hay ninguna y en el caso de que no sea nula sacamos el código del país y si no devolvemos el país por defecto o la región por defecto esto lo vamos a llamar default region y nos lo vamos a llevar al region repositorio creamos aquí un const val default region estados unidos en el caso de que en alguno de estos puntos se nos devuelva un nulo devolveríamos también la default region en android ahora nos debería estar devolviendo la región aunque te animo a que si lo quieres probar correctamente lo hagas con un dispositivo real porque no sé por qué en los emuladores muchas veces te devuelve estados unidos incluso aunque le hayas cambiado la región al emulador que la forma de cambiarlo es yéndose aquí a los controles extendidos a la localización seleccionas una yo ya tengo aquí algunas creadas cerca de mi ubicación y darle a set location en principio el dispositivo ya está en la región correspondiente pero ya te aviso que aún así muchas veces falla no sabría decirte el motivo no sé si es porque estamos usando las location y esto devuelve una localización cacheada que los emuladores no la tienen o por qué puede ser esto nos está fallando porque todavía no hemos añadido estas dos dependencias al módulo así que nos vamos aquí al native module añadimos un geocoder geocoder esto necesita un context así que el contexto ya se lo estamos dando en la definición de la application aquí se lo estamos pasando y luego haríamos otro factory con el location services punto get views location provider client esto sería un factory a secas esto puede recibir dos argumentos o bien un contexto o bien una activity si hacemos get va a intentar buscar la activity y va a lanzar una excepción así que lo mejor es que hagamos un android context y con esto directamente buscará la dependencia de contexto de android lanzamos de nuevo y ahora ya sí debería estar funcionando en cualquier caso vamos a borrar los datos de la aplicación para que vuelva a pedir el permiso y vuelva a hacer la petición en principio localizada aunque ya te digo que al ser el emulador tiene pinta de que está cogiendo estados unidos vamos a hacer ahora lo mismo para ios nos vamos a ios region data source aquí necesitamos un private val location manager de tipo cl location manager fíjate que estas son clases de las APIs de ios y que podemos acceder a ellas desde coding sin problema gracias a la interoperabilidad con object ic en el fetch region vamos a buscar la localización actual y a convertirla a región para ello nos vamos a crear aquí una función suspend que la vamos a llamar get current location y que va a ser un poco parecida a la del last location de antes esto va a devolver un cl location que puede ser nulo y vamos a utilizar una suspend cancelable coroutine para convertir el callback en una corrutina con su continuation le vamos a añadir al location manager un delegate para que se llame cuando haya cambios en la localización y esto es un objeto que extiende dns object e implementa el cl location manager delegate protocol esto tiene dos funciones que de momento las voy a borrar y aquí tenemos que recibimos el location manager y si actualizo las localizaciones entonces en val location vamos a utilizar el did update location y vamos a coger la última o nulo en el caso de que no haya ninguna y lo vamos a intentar convertir en cl location como ya hemos recuperado la localización le tenemos que decir al location manager que deje de buscar stop updating location y continuation.resume con el valor location que ha calculado y nos pasa por aquí es porque ha habido un error y en este caso vamos a gestionarlo con la región por defecto así que ya vamos a continuation.resume con nulo nos volveríamos aquí arriba y haríamos get current location punto lo vamos a convertir la localización a una región y si no que devuelva la región por defecto y haríamos private suspend fan cl location punto to region vamos a quitar todo esto para hacerlo paso a paso lo primero que necesitamos es un geocoder así que podemos añadirlo por aquí también private val geocoder de tipo cl geocoder y haríamos geocoder geocoder punto reverse geocode location es decir hace la localización inversa pasándole el dis esto nos devuelve un par de elementos que son si ha encontrado lugares o si ha encontrado un error entonces si el error es distinto de nul o los placemarks son nulos que devuelva la región por defecto y si no conseguimos el country code a través de los placemarks cogemos el primero que nos devuelva o nulo y hacemos un punto let para trabajar solo en el caso de que no sea nulo deberíamos poder acceder al iso code del placemark que nos llega por aquí pero no podemos hacerlo porque por algún problema en la interoperabilidad entre objectif c y codling perdemos el tipo así que lo tenemos que castear al tipo que sería it as cl placemark y de ahí así podemos acceder al iso country code una vez que tenemos el country code ya podemos llamar a continuation punto resume con el country code esto nos da error porque podría ser nulo así que devolvemos la default region en el caso de que sea nulo y con esto ya lo tendríamos implementado para modificar la localización en el simulador lo que hacemos es irnos aquí a features abajo tenemos location y si le damos a custom location podemos elegir con latitud y longitud una localización busca la latitud y la longitud que te interese y la pones aquí en mi caso yo he puesto una localización que está en España así que voy a eliminar la aplicación para que borre la base de datos y lo voy a volver a lanzar pero antes de lanzarlo tengo que añadir estas dependencias al lugar correspondiente voy a borrar esta llave que me sobra y me voy aquí y haría factory of cl location manager y factory of cl geocoder lo lanzamos y esto nos ha lanzado un error el problema es que las clases de object y c no pueden ser tratadas como kclasses como clases de coldin esto no está soportado todavía así que no podemos proveer las dependencias por aquí esto no es demasiado problema porque la única razón por la que querríamos proveer estas dependencias de esta forma es por si las quisiéramos modificar usarlas en los test etcétera y esta parte no deberíamos testearla ya que es lógica de iOS y si quisiéramos testearla deberíamos crear interfaces para poder trabajar con ellas pues directamente vamos a crear aquí el cl location manager y aquí el cl geocoder así que lo que vamos a hacer es directamente crear las instancias dentro quitamos esto de aquí porque si no va a tratar de buscar las dependencias igualmente y añadimos aquí el location manager y aquí el geocoder y además de estos cambios hay una cosa que se me ha olvidado añadir antes que es que hemos indicado el delegado del location manager pero no lo lanzamos en ningún momento lo que tenemos que hacer aquí es un location manager punto request when in use authorization aunque esto en principio ya lo hemos hecho antes cuando pedíamos los permisos y location manager punto start updating location esta es la línea realmente importante así que vamos a desinstalar la aplicación por si acaso tiene algo en la base de datos etcétera queremos que lance la petición de red y lo volvemos a lanzar y ahora nos pide la localización fijaos que aquí nos indica qué punto de la localización es la que le va a mandar así que en este caso sí que está usando la correcta y nos devuelve las películas en este caso fíjate que tiene un orden diferente aquí sí que está lanzando la petición con la localización de España así que aquí hemos visto cómo pedir permisos de localización con una librería que nos oculta toda la parte que es diferente entre las distintas tecnologías y luego además hemos pedido la región a través de APIs nativas en cada una de las plataformas en sus source sets correspondientes ya estamos casi terminando y mi objetivo ahora es enseñarte cómo podemos transformar una aplicación hecha en Coldplay Multiplatform con Compose a una aplicación en la que utilicen cada una sus interfaces nativas y en Android utilicemos Compose mientras que en iOS utilicemos SwiftUI todo desde el ViewModel en adelante va a ser lógica compartida y va a ser simplemente la parte de la UI la que se comunique con los ViewModels y la implementaremos de forma nativa pero para conseguir hacer esto necesitamos hacer un pequeño cambio este vídeo va a ser muy cortito lo único que vamos a hacer es migrar los ViewModels que actualmente están utilizando el State de Compose para que utilicen StateFlow ya que los States no los vamos a poder observar desde el código Swift mientras que los StateFlow ya hay herramientas para hacerlo así que bueno este paso es muy sencillo nos vamos al HomeViewModel y donde ahora mismo tenemos un Mutable StateOf vamos a transformarlo en un StateFlow vamos a crearnos un StateFlow que vamos a llamar State y aquí el StateFlow será de tipo UIState este código si ya has trabajado con los StateFlow te sonará básicamente necesitamos crearnos una Property privada que sea Mutable y otra Pública que no lo sea para que desde fuera no nos la puedan modificar y en vez de acceder a State directamente tenemos que hacerlo a través de State.Value pero no puede ser el Público que como hemos dicho no es Mutable por tanto no nos deja acceder al Value sino que tiene que ser el Privado en el HomeScreen tenemos que observar este StateFlow mientras que el State de Compose se observa directamente y no hay que hacer nada en los StateFlow sí que necesitamos un pequeño cambio donde estemos recuperando el State en vez de acceder directamente al State lo que tenemos que hacer es convertirlo en un State de Compose y para ello tenemos la función CollectAsState esto convierte un StateFlow en un State de Compose si queremos seguir utilizándolo como antes sin tener que acceder al State.Value utilizaríamos aquí el By By ViewModelState CollectAsState y estos son los únicos cambios que necesitamos para hacer esa migración vamos a hacer lo mismo con la DetailScreen nos vamos primero al DetailViewModel sustituimos este State por un StateFlow y hacemos State UIState y State.Value State.Value donde tenemos el State hay que ponerlo con guión bajo para acceder a la Property Privada mutable y aquí hay que acceder también a través del .Value finalmente nos vamos al DetailScreen y donde estábamos recuperando el State hacemos el CollectAsState y aquí ponemos un By vamos a ejecutarlo para asegurarnos de que todo sigue funcionando correctamente y aquí lo tenemos funcionando exactamente igual que antes podemos probar por si acaso en iOS te recomiendo siempre probar en las dos por si acaso sobre todo una vez que tengas ya una implementación grande final y aquí lo tenemos también y podemos navegar al detalle así que como ves el cambio ha sido bastante sencillo pero ya lo tenemos todo listo para comenzar con la migración hacia SwiftUI Seguramente crear una aplicación con Compose Multiplatform sea suficiente para muchos casos en otras situaciones necesitaremos recurrir a interfaces nativas en cada plataforma y aquí es donde Colding Multiplatform realmente destaca sobre todas las demás opciones en el mercado puede estar muy bien para la creación del concepto o para un primer MVP crear la aplicación compartiendo la UI pero llega un momento en que queremos adaptarnos a los distintos lenguajes de cada una de las plataformas y en este caso tenemos que recurrir al nativo y sí Colding Multiplatform está perfectamente preparado para crear toda nuestra lógica de negocio incluso lógica de aplicación en Colding y luego interactuar con las interfaces nativas en Android por supuesto no tiene mucho misterio ya lo hemos hecho previamente pero tenemos que ver cuáles son las formas de adaptarnos para utilizar el código escrito en Colding Multiplatform desde el código Swift la UI que vamos a estar migrando es esta que tenemos aquí donde tenemos una home y un detalle al que podemos navegar marcar como favoritos volver atrás ver que los favoritos están marcados y actualmente la tenemos funcionando en iOS utilizando Compose Multiplatform aquí la tenemos igualmente podemos navegar el detalle desmarcar volver entrar marcar como favorito volver es decir todo funciona correctamente y de la misma forma incluso con la misma interfaz en ambas plataformas el reto ahora está en convertir esta aplicación a interfaz nativa utilizando SwiftUI un pequeño disclaimer que debo hacer es que yo no tengo conocimientos o de desarrollo en iOS y menos aún en SwiftUI por tanto todo el código que puedes ver aquí va a ser bastante mejorable el caso es que funciona pero seguro que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor así que no confíes al 100% en el código que te voy a mostrar el mayor reto con el que nos vamos a encontrar es en la integración del ViewModel con Swift hasta el ViewModel todo va a funcionar desde Colding con Colding Multiplatform y por tanto no nos tenemos que preocupar pero en este punto donde tenemos que cargar los ViewModels para recuperar el estado y pintarlo en la interfaz es donde nos vamos a encontrar más limitaciones además estamos utilizando la librería de ViewModels de Android que a día de hoy soporta Colding Multiplatform pero que no está especialmente optimizada ni existen a día de hoy librerías o funciones que nos permitan hacerlo más sencillo desde SwiftUI es posible que si usas alguna otra librería de ViewModels de las que hay disponibles para Colding Multiplatform la integración con Swift sea más sencilla no lo sé pero yo realmente creo que el futuro está en utilizar los ViewModels de Android en Colding Multiplatform primero porque es por lo que está apostando JetBrains y segundo porque seguramente mucho del código de Colding Multiplatform derivará de aplicaciones Android y por tanto es muchísimo más sencillo si ya tenemos el código implementado en los ViewModels de Android y tenemos que pasar a utilizarlo desde iOS este es un punto que todavía está muy incipiente y es posible que esa conexión que vamos a hacer en el futuro mejore o se puede hacer de otras formas o se descubran otras maneras de hacerlo más sencillo así que justo este punto también tómatelo con pinzas pero que veas que es perfectamente posible integrar los ViewModels de Android que ahora también son posibles utilizarlos en Colding Multiplatform pues los vas a poder utilizar desde SwiftUI sin problema para ello vamos a tener que añadir una librería en realidad es un plugin llamado Sky Sky no tal y como suena como cielo sino Skye que actualmente está en la versión 0.8.2 y lo añadimos también aquí abajo y sincronizamos este plugin lo que va a hacer es solventar algunos problemas que tenemos de interoperabilidad con Objective-C a día de hoy Colding realmente interopera con Objective-C y no con Swift pero como tanto Colding como Swift están preparados para interoperar con este lenguaje es por eso que se pueden comunicar entre ellos el problema de esto es que Objective-C es un lenguaje de mucho más bajo nivel que los otros dos y por tanto hay alguna información que se pierde por el camino en la interpretación directa lo que hace este plugin es que para algunas funcionalidades del lenguaje crea un código que puede ser mejor interpretado por Objective-C y por tanto se puede utilizar mejor desde Swift en particular hay uno que es el que vamos a usar aquí que es el que nos permite trabajar mejor con los flows desde Swift no solo trabajar mejor sino que nos va a dar una serie de funciones que nos van a permitir observar los flows desde Swift sin ningún problema para ello nos vamos al build.gradle vamos a añadirlo aquí y la funcionalidad que vamos a utilizar que es la de poder observar los flows desde SwiftUI es una funcionalidad en preview así que hay que activarla así que venimos aquí Skier y entre sus features vamos a hacer enable SwiftUI Observing Preview también hay conversores entre flows y combine pero bueno no vamos a entrar en eso nos quedamos aquí si vas a trabajar con mucha interacción entre Swift y Kotlin te recomiendo mucho que le eches un vistazo a fondo a este plugin y aquí amigas y amigos nos pasamos al mundo de Xcode como hemos hablado alguna vez el objetivo es que a futuro el IDE por defecto para desarrollar en Kotlin Multiplatform sea Fleet pero yo he hecho pruebas con ambos y personalmente me siento más cómodo con Xcode en este punto porque hay algunas funcionalidades como por ejemplo cuando se produce un error que se ve mucho mejor y a cambio no le he encontrado mayores beneficios a trabajar con Fleet así que nos vamos a mover ahora a Xcode y vamos a empezar a desarrollar en Swift para abrir este proyecto en Xcode lo que hacemos es darle a botón derecho opening y Xcode lo abrimos en otra pantalla y vamos a empezar a trabajar primero voy a hacerle el tamaño de letra un pelín más grande para que lo veamos bien yo creo que así está bien y vamos a entender lo que tenemos aquí primero este es el punto de entrada de SwiftUI por eso está anotado con arroba main y está cargando en un window group este content view como te digo yo no tengo muchos conocimientos de cómo funciona iOS así que vamos a centrarnos en el código que nos compete ahora mismo el primer reto que quiero conseguir es poder observar el flow desde SwiftUI así que vamos a hacer una UI muy sencilla y vamos a comprobar si somos capaces de leerlo para ello un primer cambio que vamos a tener que hacer en los view models y que podríamos llegar a no tener que hacer si nos configuramos algunas funciones extra para trabajar con coin es que en los view models no le vamos a poner argumentos para que coin no tenga que proveerlos al inyectarlos ya que las clases de view model las vamos a crear las vamos a instanciar a mano desde Swift entonces para ello lo que vamos a hacer es en vez de tener aquí argumentos vamos a hacer que la clase home view model extienda de coin component y de esa forma podemos hacer aquí un private vault repository movies repository by inject y de esa forma nos lo inyecta coin aquí directamente y vamos a hacer lo mismo con el detail view model el id sí que lo vamos a necesitar pasar en cualquier caso pero ese lo inyectamos a mano y nuevamente aquí le ponemos el repository by inject para ello necesitamos que esto sea un coin component el siguiente paso es poder inicializar coin desde Swift ya que ya no vamos a volver a utilizar este main view controller donde hacíamos el init coin porque no vamos a estar usando compose necesitamos hacer esa inicialización desde SwiftUI para ello en el iOS app lo que vamos a hacer es crearnos un bloque init y cuando se inicialice la aplicación vamos a llamar a coin para ello tenemos que importar el framework que nos genera coding multiplatform para trabajar en iOS el framework se define en el build.gradle aquí identificamos qué es lo que queremos cuando se genera el framework que luego se puede usar desde iOS y el nombre del framework es compose app así que para usar las funciones que nos provee nuestro código actualmente tenemos que importar compose app entonces hacemos aquí import compose app y desde este momento tenemos acceso al código del framework que hemos desarrollado en coding multiplatform y en este caso haríamos dikt que es el fichero de di que tenemos aquí dikt le da el nombre completo quitándole el punto y queremos acceder a la función init coin así que hacemos punto init do init coin con esto ya estaremos inicializando coin también para iOS así que vamos a crearnos primero una home screen en vez de cargar aquí el content view vamos a cargar una home screen que todavía no existe pero que la vamos a crear ahora creamos un nuevo fichero de tipo swift y lo vamos a llamar home screen quitamos todo esto vamos a importar vpui y vamos a importar nuestro compose app y lo que vamos a hacer va a ser crear un strut home screen que extiende de view y vamos a crear el bar body que devuelve some view y aquí lo único que queremos es tener un text que nos muestre algo en nuestro caso ponemos hello world y en el iOS app ya tenemos que nos compila el home screen así que vamos a ejecutar y en el simulador veremos nuestro hello world perfecto vamos a seguir avanzando ahora lo que queremos es cargar el view model para ello aunque esto no es del todo correcto vamos a hacer aquí un bar view model ovm igual a home view model y lo que queremos aquí es observar el estado para en función de ello por ejemplo cambiar el texto de aquí así que tenemos el view model punto state que es lo que queremos observar tenemos una función collect que nos permite observar los flows que es una de las que nos da sky pero vamos a utilizar una view de swift ui que se llama observing y a esta le podemos pasar uno o varios flows en nuestro caso le vamos a pasar view model punto state y en el contenido recibimos por aquí el state vamos a envolver el texto este dentro del otro de la otra view y vamos a imprimir por ejemplo state punto movies punto count que nos muestre cuántas películas hay en cada momento fíjate en que el home view model y volvemos al código aquí esta es una de las pocas ventajas que tendríamos en fleet que no tendríamos que andar cambiando de id para ver las clases de distintos lenguajes en el home view model tenemos que llamar a on ui ready si no de otra forma esto no va a empezar a lanzar las peticiones ni a buscar en el repositorio etc así que lo que vamos a hacer es que en el on appear vamos a llamar a view model punto on ui ready ejecutamos y vemos que nos están mostrando los 20 esto quiere decir que ya está cargando las 20 películas y nos la está devolviendo por aquí así que ahora ya podíamos empezar a trabajar con ellas así que un poco siguiendo el código que teníamos previamente si state punto loading entonces vamos a cargar un progress view y el estilo del progress view va a ser circular progress view style y por otro lado si las películas no están vacías vamos a utilizar un lazy vertical grid lazy v grid donde le tenemos que identificar las columnas y el contenido el contenido lo vamos a poner así y en las columnas queremos utilizar un adaptive para que adapte el tamaño en función del espacio adaptive que sea como mínimo mínimo 100 esto lo vamos a sacar aquí para que se lea un poco mejor led columns igual a y le ponemos aquí las columns y el lazy vertical grid lo vamos a añadir dentro de un scroll view para que podamos hacer scroll dentro para cada película for each state punto movies aquí recibimos la movie y vamos a mostrar un movie item view que lo vamos a crear ahora donde le vamos a pasar una película pero antes de hacer esto vamos a poner simplemente un texto y vamos a ponerle movie punto title para ver un poco como vamos fíjate que nos dice que para referenciar el init del for each necesitamos que movie se conforme a identifiable esto no sé muy bien qué objetivo tiene porque como digo no conozco mucho el desarrollo en iOS pero simplemente identificando aquí este movie como identifiable ya nos funcionará ejecutamos y aquí tenemos el listado de elementos obviamente todavía sin trabajar pero ya nos está cargando los títulos así que ahora sí vamos a crearnos otro struct que sea movie item view de view y que va a recibir una movie y por otro lado definimos el cuerpo que va a ser un vertical stack aquí le vamos a añadir un geometry reader todo esto voy a ir muy rápido porque tampoco como digo tampoco conozco yo mucho esto pero el geometry reader nos permite saber el tamaño de las celdas para poder pintarlas correctamente y entonces aquí recibimos la geometry que luego usaremos para identificarle el tamaño de la celda esto es porque como lo tenemos incluido en el grid para que consiga saber el tamaño del grid y se adapte a él estoy casi seguro de que hay una forma mejor que hacer esto pero bueno y entonces le vamos a añadir luego un z stack porque vamos a añadir la imagen y encima el icono de favorito entonces hacemos alignment que se alineen en el top trailing es decir en la parte superior derecha y vamos a cargar la imagen el código de la imagen lo voy a copiar y pegar porque es un poco complejo donde en función de la fase cargamos una imagen distinta para vacío un progreso para el success la imagen y para el failure otra imagen tuve que ponerle cada una de las fases porque por alguna razón en alguna si no no me cargaba la imagen pero nuevamente seguro que esto se puede simplificar mucho y luego en este z stack añadimos que si la película es favorita entonces nos carga una imagen para fill con un color blanco y con un padding de 5 y a esto le aplicamos un aspect ratio de 2 tercios content mode .fit 2 tercios y añadimos debajo un texto que sea el título de la película movie.title .font vamos a utilizar el caption y el número de líneas máximo 1 y le vamos a añadir un padding de 5 y aquí en vez de cargar un texto cargamos el movie item view donde le pasamos la movie ejecutamos y aquí hay algún error porque en vez de poner una debajo de la otra está poniendo una al lado de la otra porque he debido a añadir el texto donde no es de hecho todo esto va una llave por encima y aquí tenemos todas nuestras películas cargadas le vamos a añadir al lazy vertical grid un padding horizontal a ver si nos deja un poco de espacio por los lados y bien ahí lo tenemos mejor ahora que tenemos la home vamos a añadir el detalle para ello necesitamos introducir la navegación así que le vamos a añadir aquí un navigation view dentro vamos a incluir todo lo que teníamos antes y el on appear se lo vamos a añadir al navigation view y aquí vamos a añadirle un navigation par title que va a ser por ejemplo un texto que diga kmp movies por alguna razón si dejo el observing como elemento de primer nivel no me cargan los componentes así que le voy a añadir un vertical stack aquí y con esto ya sí funciona tenemos nuestra navigation view ahí arriba funcionando y ahora vamos a hacer la navegación al detalle para ello nos vamos a crear aquí un new file llamado detail screen que nuevamente importamos with UI importamos compose app y nos creamos el strut detail screen que extiende de view y que tiene su view model en este caso es igual a detail view model el detail screen recibe un identificador que se lo vamos a pasar por el init así que hacemos init id de tipo in32 que es lo que nos manda coldin enteros de in32 en Swift y por tanto esto sería de tipo detail view model y lo inicializamos aquí view model igual a detail view model de id nos creamos el bar body con view y vamos a crear aquí también un observing del view model punto state state in y de momento lo único que vamos a hacer es un text donde cargamos state.movie.title podemos hacer if let title igual a state.movie.title entonces añadimos el texto con el title y vamos a navegar al detalle para ello desde el home nos vamos aquí al movie item y lo envolvemos con un navigation link y en el navigation link le indicamos que el destination es detail screen y por el id le pasamos el movie.id y luego envolvemos esto de aquí dentro esto debería ser suficiente para navegar y aquí vemos cómo podemos navegar el detalle cuando hacemos clic estupendo ¿qué nos faltaría ahora? nos faltaría mejorar la detail screen pero aquí no me voy a entretener demasiado lo que voy a hacer es copiar el código que ya tengo lo pego aquí fíjate que es un movie detail con un scroll view que tiene un vertical stack donde si tenemos un backdrop lo ponemos en la parte superior luego ponemos el overview y luego otro vertical stack similar al que hicimos para compose donde tenemos textos con el título y la descripción le ponemos además un fondo con un frame para que ocupe todo el espacio y con un corner radius finalmente le añadimos el título de la navegación y esto lo voy a dejar fuera para hacerlo después igual que esto y lo que vamos a hacer aquí es que si estamos cargando ifstate.loading que muestre el progress view con el progress view style de circular progress y que si tenemos una película movie detail igual a state.movie entonces que llame al movie detail pasándole la película movie detail vamos a ver cómo queda esto de momento fíjate que aquí tenemos el listado hacemos clic en uno de ellos y nos lleva al detalle con la información y aquí pues también pone el título cuando arrastramos y este tipo de cosas así que ya lo tenemos toda la navegación funcionando correctamente ¿qué es lo que nos falta? la parte de marcar y desmarcar como favoritos para ello nuestro movie detail necesita un on favorite click on favorite click que va a ser de tipo void es decir que no devuelve nada y lo que vamos a hacer es añadir un item en la barra de navegación aquí después de navigation title vamos a añadir navigation bar items y vamos a hacer el trailing es decir el que va a la derecha esto va a ser un botón en el que en la acción va a lanzar el on favorite click que hemos definido más arriba y el botón va a tener dentro una imagen y va a utilizar del system name si la imagen es favorita utilizará el heart punto fill y si no utilizará el heart solamente entonces lo que pasará es que cuando hagamos clic en el botón esto llamará al view model el view model actualizará en la base de datos la base de datos mediante reactividad a través del flow nos devolverá el valor y automáticamente se actualizará aquí el valor del corazón para ello nos falta hacer aquí on favorite click y tenemos que llamar al view model punto on favorite click vale aquí lo tenemos hacemos clic en uno de ellos aquí nos sale el corazón hacemos clic se cambia esto quiere decir que en la base de datos ya se ha modificado volvemos y también lo vemos aquí actualizado hacemos lo mismo aquí por alguna razón se está mostrando en la esquina superior izquierda cuando debería ser en la derecha pero bueno es un detalle menor y con esto ya tenemos implementada nuestra UI en SwiftUI de forma nativa en iOS con la apariencia de iOS pero utilizando por detrás toda la lógica escrita en Kotlin Multiplatform ya solo nos faltarían dos detalles para terminar con la aplicación el primero de los detalles es que tal y como hemos escuchado el view model primero no lo estamos integrando muy bien con el framework de SwiftUI y segundo no estamos creando una factory que nos provea los view models de forma adecuada el resultado que os voy a enseñar aquí es una técnica que he copiado de un repositorio de John O'Reilly una persona que es muy experta en Kotlin Multiplatform y que tiene un montón de repositorios muy interesantes por si les quieres echar un vistazo pero es algo muy reciente tampoco tiene una explicación muy profunda de por qué lo hace así que simplemente lo vamos a seguir pero ten en cuenta que esto seguramente existirán nuevas formas de hacerlo en el futuro lo que vamos a hacer es crearnos nuestro propio view model store owner en Android este automáticamente lo tenemos gracias a las librerías de Android pero en iOS no tenemos una forma de proveer los view models para reutilizar las instancias cuando corresponda así que lo que vamos a hacer es crearnos en nuestro propio estas APIs que antes eran internas dentro de la librería de view models ahora ya son públicas para que podamos crear este tipo de view model store owners propios así que nos vamos a crear un fichero que vamos a llamar set view model store owner y aquí vamos a importar foundation y también nuestro compose app nos vamos a crear una clase que vamos a llamar set view model store owner que va a ser genérica para cualquier tipo de view model pero que tiene que extender de view model si te fijas no tenemos acceso a la clase view model y esto es porque tenemos que exportarlo con el framework de compose app para ello tenemos que modificar algunas cosas en el build.gradle de nuestro proyecto así que nos vamos al build.gradle y en el lips vamos a añadir concretamente la versión que queremos que exporte aquí estamos utilizando androidx life cycle view model compose pero la que queremos realmente exportar para poder acceder a las clases de view model de view model store owner y todas estas es androidx life cycle view model la normal no la de compose y además queremos utilizar la original androidx life cycle y no la de jetbrains porque si importamos la de jetbrains no nos va a funcionar correctamente ahora nos vamos al build.gradle y aquí le vamos a decir que para el framework no se exporte vamos a sincronizar que si no no lo vamos a poder poner aquí lips.androidx.lifecycle.view model lo volvemos a intentar y realmente para que una librería llegue a ser exportada con el framework de ios tenemos que añadirla también en el common main y además tenemos que añadirla como api para que sea visible hacia afuera si no solo se podría utilizar dentro del código de coldin y no a través del framework así que vamos a añadir aquí api lips androidx life cycle view model sincronizamos de nuevo aquí esto no me está compilando porque la que tengo que importar es life cycle view model no life cycle view model ktx la de ktx está optimizada para la máquina virtual de java y por tanto no nos permite exportarla en código nativo ahora vamos a intentar ejecutar otra vez para que nos compile el framework de compose app y ahora ya sí que tenemos acceso a la clase view model entonces le vamos a decir a esto que es tienda de observable object que va a implementar también view model store owner y aquí nos vamos a crear la store view model store de tipo view model store y la inicializamos aquí directamente view model perdón esto no es bar es bar vamos a crearnos aquí una clave que es la que vamos a utilizar en el view model store owner que va a ser un string de tipo view model punto self y luego en el init vamos a recibir el view model de tipo view model que sea igual a punto init esto sinceramente es código muy avanzado de Swift que no termino de entender del todo cómo funciona y llamamos a view model store punto put y le añadimos la clave y el view model esto lo que hace es instanciar automáticamente el view model se lo podemos pasar por argumento y si no se lo pasamos llama al constructor vacío del propio view model y luego exponemos la instancia mediante esta propiedad que lo que hacemos es devolver el view model store punto get con la key que hemos definido más arriba y lo inicializamos o lo casteamos al view model genérico que nos viene por argumento y de aquí del observable object tenemos la función de init que lo que va a hacer es que cuando este observable object ya nos esté utilizando llame a view model store owner punto clear y borre el view model de la store así que ahora hay que hacer un pequeño cambio en la home screen en vez de directamente inicializar el view model generamos aquí un state object que va a ser view model store owner y nos creamos una instancia de share view model store owner de home view model y entonces donde antes usábamos view model state ahora tenemos que usar view model store owner punto instance punto state y lo mismo aquí abajo view model store owner punto instance punto on ui ready y para el detail screen tenemos que hacer algo parecido lo que pasa que como en el detail screen no podemos utilizar el constructor por defecto tenemos que pasarle la instancia de inicialización así que aquí hacemos state object bar view model store owner de tipo share view model store owner de detail view model y lo inicializamos en el inicio esto también estoy seguro de que tiene que haber alguna manera mejor de hacerlo pero es la que encontré en su momento state object y en el wrap value le pasamos la inicialización share view model store owner donde le pasamos la inicialización del detail view model con el identificador que nos viene por argumento y aquí nuevamente view model store owner punto instance y view model store owner punto instance ejecutamos y en principio el código tendría que hacer exactamente lo mismo por tanto no vamos a ver cambios pero simplemente que todo siga funcionando como esperamos y ahí lo tenemos y ya para finalizar el otro tema que tenemos es que no estamos haciendo la petición de los permisos en el lugar adecuado por tanto si yo ahora mismo elimino la app y la vuelvo a lanzar veremos que a pesar de pedirme el permiso porque lo estábamos pidiendo en el data source que generamos en coldin por detrás esto se sigue ejecutando porque estamos llamando directamente a un UI ready si queremos controlar la llamada on UI ready lo que podemos hacer aquí es que en el land appear hagamos antes la petición del permiso lo mismo que hacíamos antes a nivel de UI en compost lo tendríamos que hacer aquí en sweep existen alternativas con la librería de moco permissions que estamos usando de hacerlo directamente en los view models así que sería otra opción a explorar pero en este caso lo voy a hacer también en la UI para ello necesito crearme un location manager location manager que no voy a desarrollar por completo mejor lo vamos a ver aquí y os cuento un poco lo que hace este location manager va a ser también un observable object y va a hacer las veces de delegado del location manager del framework de iOS aquí está haciendo la inicialización de ese location manager y tenemos un callback al que se llamará una vez que la petición obtenga un resultado el estado de autorización inicial va a ser que no se ha determinado si se ha dado el permiso o no y cuando lo inicializamos al location manager le ponemos como delegado nuestra propia clase location manager porque la estamos implementando aquí y en el authorization status vamos a guardar el estado que tenga actualmente el location manager luego vamos a tener la función request permission que es la que vamos a llamar desde fuera con un callback un completion que si el authorization status ya es distinto de no determinado quiere decir que ya en algún momento el usuario ha decidido si le da permiso o no así que llamamos directamente a completion y si no almacenamos el completion en el callback para luego poder llamarlo desde el propio callback de resultado del location manager aquí lanzamos la petición de autorización y esto lo que va a hacer es que cuando haya un resultado a través del delegate este que hemos dicho que es nuestra propia clase nos va a devolver que ha decidido el usuario esto lo que va a hacer es llamar finalmente a esta función donde tenemos nuevamente el location manager y también tenemos el estado de la autorización para asegurarnos de que esto se ejecuta en el hilo principal se llama a esta función se guarda el estado en el authorization status por si esto se vuelve a llamar y si tenemos un callback que puede ser que ya lo hayamos borrado porque ya hayamos terminado de hacer la comprobación si existe un callback entonces si el estado de autorización es distinto de note determinado es decir el usuario ya elegido llamamos al callback y lo limpiamos en caso contrario seguiríamos esperando hasta que el usuario realice la acción con esto nos vamos a la home screen y en el on appear llamaríamos a location manager punto request permission y por aquí una vez que acaba la petición llamaríamos a vion model store owner punto instance on ui ready este location manager debería ser en minúscula para ello obviamente hay que inicializarlo aquí arriba vamos a hacer a arroba state object bar location manager manager igual a location manager eliminamos la app lo volvemos a ejecutar y ahora fíjate que ya si nos pide el permiso antes de mostrar los resultados le decimos permitir al usarse la app y aquí los tenemos todo funcionando correctamente y exactamente igual que en la aplicación de android así como ves es perfectamente posible utilizar todo el código que ya habíamos desarrollado en coldin multiplatform desde swift ui y de esa forma implementar las interfaces nativas tanto en android como en ios por no alargar más este curso no nos vamos a introducir en testing pero si quieres aprenderlo todo sobre testing te dejo en la descripción nuestra formación de testing expert para que le eches un ojo en ella partimos desde la base de las nociones del testing para qué sirve qué problemas nos soluciona qué tipos de test hay qué corrientes del testing qué son los dobles de test cómo configurar un test qué estructura tienen hasta su aplicación en desarrollo android y como las librerías que estamos utilizando aquí son prácticamente las mismas podrías aplicarlo también a desarrollo coldin multiplatform en él hablamos de cómo testear los viewmodels las corrutinas los flows utilizamos librerías de mocking como moquito como mockade vemos cómo hacer test de integración probando varias entidades a la vez además aprenderás a hacerlo también sin librerías de mocking sino directamente con fakes vemos también cómo configurar todas las herramientas de testing desde el inyector de dependencias la base de datos vemos cómo simular un backend para controlar las peticiones durante los test y hablamos de test de UI tanto en vistas clásicas como en Jeffpack Compose esos test de UI nuevamente podrán ser los mismos que podrías utilizar en Compose Multiplatform todo ello con ejemplos con catas vemos cómo hacer TDD cómo utilizar JUnit 5 RoboElectric y mucho mucho más así que si quieres convertirte en un experto en testing te aconsejo que le eches un vistazo pues nada quería agradecerte por haber llegado hasta aquí la verdad que he disfrutado muchísimo haciendo este proyecto en el que hemos repasado todo el proceso para crear una aplicación en Android y iOS utilizando Colding Multiplatform hemos visto de todo desde cómo empezar un proyecto hasta cómo cargar imágenes con Coil vimos cómo trabajar con las status bar transparentes la navegación en Compose Multiplatform gracias al uso de la librería oficial de Android que ahora es multiplataforma hicimos lo mismo con los ViewModels de Android que ahora también son multiplataforma pero por supuesto no nos quedamos ahí nos conectamos con una API utilizando el cliente de Kator que también se puede utilizar tanto en Android como en iOS sin problema y que a día de hoy es el cliente por defecto en este tipo de aplicaciones vimos cómo hacer persistencia local en base de datos utilizando Room la librería oficial de Android que ahora también tiene soporte para multiplataform cómo generar el Build Config en los Build.gradle para poder luego utilizarlos en el proyecto al igual que hacemos con el Build Config de Android utilizamos Coin como inyector de dependencias ya que es el único multiplataforma a diferencia de Hilt o de Dagger que no están disponibles en multiplataform ni se les espera en un tiempo cercano y hablamos sobre cómo tratar los permisos y en particular cómo trabajar con la localización en entornos multiplataforma finalmente hicimos la conversión de nuestro proyecto que estaba utilizando con PostMultiplatform tanto para Android como para iOS en SwiftUI de tal manera que ahora tenemos interfaces nativas tanto en Android como en iOS y todas utilizando la misma lógica de negocio y la misma lógica de aplicación desde el ViewModel hacia abajo por tanto podemos enfocarnos en cada plataforma en dar lo mejor de sí mismas e integrarse perfectamente con la apariencia y con el entorno y a cambio compartir todo el resto de código de tal manera que lo tengamos que escribir una sola vez este es el verdadero potencial de Codding Multiplatform y su simplicidad para saltar del código multiplataforma a código nativo lo convierte en el sistema multiplataforma del futuro así que espero que hayas disfrutado tantísimo como yo siguiendo todo este desarrollo y a por todas con Codding Multiplatform que hayas disfrutado en el sistema de Codding Multiplatforma Gracias.